El siguiente programa es clasificación B, se recomienda discreción. El siguiente programa es clasificación B, se recomienda discreción. El siguiente programa es clasificación B, se recomienda discreción. Bienvenidos sean cada uno de ustedes al programa número uno de la televisión de toda esta región, las mañanas del 56. Aquí estamos como siempre, dándoles las gracias porque ustedes todas las mañanas nos permiten entrar a sus hogares de manera amable, dulce y con todas esas características que poseen cada uno de ustedes. Agradecido infinitamente que nos hayan preferido como el programa número uno de las mañanas de la provincia Santo Domingo. Hoy es martes 13, hoy es martes 13. Cojanlo tranquilo, pero no se asusten, que no hay nada raro, no hay nada nuevo. Simplemente martes 13 de julio, año 2021. Es el día número 194 y le están quedando a este año solamente 171 días para finalizar. Vamos señor director a las efemérides del día. Hoy es día mundial del rock, así es que ya lo sabe, a bailar bonito rock. El rock norteamericano, una maravilla. Día internacional del director de orquesta, muchas felicidades a todos los directores de orquesta de la República Dominicana y del mundo. Día de las telecomunicaciones en Argentina y día del ingeniero civil en El Salvador. Así es que muchas felicidades para los ingenieros civiles de El Salvador y para las telecomunicaciones, todo el que hace comunicación en Argentina. En el año 1977 se produce un apagón de 24 horas en la ciudad de Nueva York. ¿Usted sabe lo que causó ese apagón? Muertes, robos, saqueos, incendios de negocios. Etcétera, etcétera. Igualito que aquí que desde que hay 24 horas de apagón el pueblo se tira a la calle. Porque eso no es raro en República Dominicana. En el año 1985 el vicepresidente George Bush de Estados Unidos de Norteamérica se convierte en el 25avo presidente por accidente cuando Ronald Reagan fue ingresado de emergencia en una clínica. En el año 2017 el expresidente Ollanta Ollanta O'Mala y su esposa son conducidos presos y le cantaron 18 meses de prisión por el caso Odebrecht. Oigan esto, finalmente un día como hoy pero en el 2008 la venganza de una gran mujer se convirtió en la primera en esa época en la en el Reino Unido. Cuando una mujer le marchó a otra simplemente porque le miró su marido. Señores, hasta aquí las efemérides del día. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Hoy tenemos un invitado del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, encargado de esporte. Y quiero anunciarle que la entrevista que habíamos anunciado el fin de semana de Pablo Olmo fue grabada ayer por asuntos de problemas técnicos. Pero ya la entrevista la pasaremos en el día de hoy. Así es que ya a partir de las 8 de la mañana tendremos las entrevistas primero con el encargado de esporte de Santo Domingo Norte del Ayuntamiento. Y luego la entrevista del presidente de la Fuerza del Pueblo. Quédense con nosotros. Le habla el licenciado Juan Reynoso de Carlos Ferretería, cariñosamente Carlos. ¿Por qué usted debe de venir a Carlos Ferretería? Tenemos un trato personalizado de tú a tú. Si el cliente nos da el espacio de que podamos brindarle nuestras atenciones, le daremos el mejor servicio. Uno de los mejores precios de las obras, uno de los mejores. Gracias a Dios. Porque no tenemos ningún tipo de competencia global con ninguno de nuestros comerciantes. Tenemos un servicio especializado, personalizado. Si los clientes nos dan la oportunidad de hacer el trabajo, nosotros lo vamos a hacer. Visita de Carlos Ferretería y disfruta de los mejores precios del mercado en Santo Domingo Norte. Brisa de los Palmares, Sabana Perliria. Pueblo Dominicano, el asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos pasen. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumplas con tu compromiso. Vamos a vacunarnos. Porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos ha vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. En Pinturas Magistral, creamos una nueva fórmula de última generación. Magistral 5G, científicamente diseñada con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático. Semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G y acrílica 3G. Porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales, revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral. 809-568-8913. Pinturas Magistral. El placer de pintar. Ponte Nitro. Ponte Nitro. Ponte Nitro con Winny Tronet. Ponte Nitro. Ponte Nitro. Ponte Nitro con Winny Tronet. Pasa por Win. Ponte Nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie. Picharla para el space. Ponte Nitro. El streaming no hay problema. Te carga rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte Nitro. Ponte Nitro. Ponte Nitro con Winny Tronet. Ponte Nitro. Ponte Nitro. Ponte Nitro con Winny Tronet. Ponte Nitro con Winny Tronet. Señores, la nueva fase está abierta ya. A partir de hoy, ¿no es verdad? Rudecindo, a partir de hoy hay cambio, un cambio radical en el horario. Es decir que ya comenzará a las 11 de la noche y termina a las 9 de la mañana. Es mañana. Mañana que comienza. Magnífico. Así es que decretado por el señor presidente de la República Dominicana, pues de lunes a viernes, el toque de queda se iniciará a las 11 de la noche y terminará al otro día a las 5 de la madrugada. Entonces, rebajan tres horas, dos horas, para los fines de semana. Es decir, sábado y domingo se iniciará a las 9 de la noche y termina también el día siguiente a las 5 de la madrugada. En la República Dominicana. Así es que ya lo saben, se está flexibilizando el asuntito y ojalá que esa flexibilización no sea para mal. Ojalá que esa flexibilización no sea un incremento del COVID en la República Dominicana porque yo sé muy bien cómo somos los dominicanos, que somos un poquito alegres, muy suaves, muy prolíferos a la hora de fiestas, de baile, de ventinas, de todo tipo de actividades. Ahí estamos los dominicanos y de manera imprudente muchas veces, de manera muy imprudente, que es lo que más ha causado que el COVID se propague por doquier. Así es que vamos a ser mesurados, vamos a ver de qué manera podemos resolver el problemita este que nos tiene ya harto y cansado del COVID, que ya hay muchos países que se están liberando de esta desgracia, pero todavía en la República Dominicana tenemos este grave problema. Aunque hay muchos países que están peores que nosotros, pero no he visto todavía otro país que tenga toques de queda tan prolongados como en la República Dominicana. Yo no recuerdo ni siquiera cuándo fue que se inició este asunto y todavía estamos en toque de queda. En otros países no pasó más de una semana de estar en un asunto de toque de queda, específicamente Estados Unidos, donde la proliferación de gente es tan grande, esa mezcla de diferentes clases sociales, de diferentes razas, etcétera, etcétera. Y aún así, con todo el desorden, porque específicamente la ciudad de Nueva York, que es lo más parecido a la República Dominicana, específicamente en algunos estados como en Bronx, Brooklyn, Manhattan, etcétera, etcétera, que hay una proliferación extraordinaria de dominicanos, no duró tanto. Usted sabe que el dominicano cuando no la hace a la entrada, la hace a la salida, como dicen del negro. Pero se moldean o nos moldeamos. Aquí tú ves que en cada vehículo, en los días feriados, etcétera, etcétera, y cualquier día, porque aquí no hay fecha en el calendario, como dice una salsa, para armar una fiesta, armar un bonche, no importa, cosas que no se usan en los países civilizados. Día feriado es que usted puede hacer cualquier cosa, los días de trabajo no. Y eso de que de estar haciendo exhibicionismo con bebidas alcohólicas, ¿y quién ha visto en países civilizados a nadie de que con una cerveza en la mano, en la calle? Ni siquiera en el frente de su casa, ni en el frente de su casa se lo permiten. Y aquí no, aquí por eso es que hay tantos vidrios en las calles, porque cualquier hediondón anda con una botella de romo y en cualquier lugar la tiran. Y usted no ha visto personas también, usted en su propio vehículo, y de un vehículo arrojan una botella de cerveza. A mí me ha pasado en avenida, señores. Esto es lo último. Que una persona arroje una botella de cerveza o de romo y fácilmente la tire en la misma calle, y hay persona, otro conductor que viene detrás, tenga que hacer un cizaj rápidamente, o estrellarse, o estrellarse, y hacer cualquier movimiento que le pueda causar un daño, que le pueda ocasionar la muerte, tanto al conductor como a los posibles que vayan en ese vehículo. Solamente porque un desorejado le dio la gana de tirar una botella, etcétera, etcétera. Mire, una cosa sucede, y lo buscan hasta en los panties de la mamá. De ahí lo sacan. Porque eso sí me gusta de Estados Unidos. Que el que cometió un hecho, miren, lo buscan donde quiera, y no importa el dinero que haya que gastar, los recursos económicos que tenga que gastar la policía detrás de ese individuo. Y lo buscan donde quiera. Y ustedes ven, porque yo no sé si algunas personas, yo soy muy dado a buscar en las redes sociales las actuaciones de la policía norteamericana para ver esos episodios donde ustedes ven que creen... Oh, pero algunos locones se le están yendo a la policía, se le van a la policía, y el vehículo donde van lo sueltan en plena calle, o lo tiran en cualquier lugar, y de ahí siguen a pie, se desmontan y siguen a pie. Dejan el vehículo botado y siguen ellos. Pero hay una mariposita que lo va señalando donde quiera que se metan. Ustedes lo ven corriendo, y esa mariposita anda detrás de ellos, metiéndose en todos los lugares, y ellos volando paredes y volando de todo, y esa mariposita detrás de ellos, chequeándolo donde quiera. Y ahí van y lo buscan. Eso es, hasta que la República Dominicana no logre eso con sus delincuentes, con todo aquel que delinque y se escapa. Pues no vamos a tener un país organizado, un país donde se respete. En Estados Unidos, cuando se habla de un policía, la población teme. Asustada. Atemorizada. Pero aquí no, aquí cuando tú vienes a ver, le dicen una mala palabra que llega de aquí a Samaná. Porque no hay respeto. El dominicano no respeta. Y hay que hacerlos respetar. Por eso cuando van a otro país, usted lo ven que se moldean. Si se paran mal aquí, allá se paran bien. Tanto en Estados Unidos como en Europa, cualquier país europeo. Si se estacionan mal aquí en República Dominicana, cuando van allí se estacionan bien. Si fuman en un lugar inapropiado, allí fuman en uno apropiado, autorizado para fumar. Eso dice que vamos a beber todos los días y que vamos a romper botellas y que vamos a salir a la calle con una chatica en los bolsillos de los pantalones. Eso no existe. Es muy bueno vivir como chivo sin ley. Bueno, el ex procurador general de la República, Yanalán Rodríguez, dice que a él le firmaron, le falsificaron su firma para algunos actos que le convenía a la Procuraduría General de la República. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Si es verdad. Bueno, pero amén. Pero él aduce que le falsificaron su firma. La Procuraduría que le falsificó su firma. Mientras Jenny Berenice dice que una gran parte de todas las pruebas que podía dejar la pasada Procuraduría General de la República fueron borradas. Ahí está. Entonces vamos a ver, vamos a meter en el peso, a ver cuál pesa más. ¿Dónde se va a ir más la balanza? Un problema tan grave como ese es un hecho delincuencial. Borrar informaciones de una institución es un hecho delincuencial. Así es que vamos a ver en qué parará la cosa, caballero. Bueno, lo que va a parar bueno es que las universidades dominicanas conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología que dirige el doctor Franklin pues se está anunciando que el próximo mes ya de agosto en todas las universidades del país habrá clase presencial. pero oigan con qué requisito. Si usted no está vacunado, usted no va para allá. ¿Oyeron? Si ustedes no están vacunados, no van para allá presencial. pero todo aquel que no ha sido vacunado va a tener que continuar con el sistema online. Así es que ya lo saben. Próximo mes todas las universidades del país estarán operando de manera presencial. Eso significa que ya la República Dominicana se está abriendo. Y si vamos abriendo paulatinamente el comercio, las escuelas, las universidades, eso se llama una apertura parcial, es decir, que vamos a tener a la República Dominicana abierta parcialmente, no en sentido general, pero después, naturalmente, vamos a ir abriendo paulatinamente, y ustedes van a ver que de aquí en adelante, cada día, se van a abrir otros sectores para que finalmente, entonces, la República Dominicana quede abierta totalmente. Señores, vamos a una pausa, porque ya están por aquí algunos de nuestros compañeros de labor que van a estar comentando y dando informaciones muy importantes a todos nuestros televidentes. Quédense con nosotros. Pueblo Dominicano El asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros, los dominicanos, nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumplas con tu compromiso. Vamos a vacunarnos, porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres. No politicemos el tema, no politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos han vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. La vacuna no tiene partido político. La vacuna no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. En Pinturas Magistral, creamos una nueva fórmula de última generación. Magistral 5G, científicamente diseñada, con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático. Semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G y acrílica 3G. Porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales, revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral. 809-568-8913. Pinturas Magistral. El placer de pintar. El presidente Alfredo Pacheco dijo que la Cámara de Diputados está incorporando la transmisión de las sesiones en lenguaje de señas a fin de que la población con discapacidades auditivas pueda tomar parte y quebrantar las barreras de comunicación. El diputado Tobías Crespo expresó que el proyecto que regula el lenguaje de señas y el sistema braille busca derribar barreras de comunicación entre las comunidades. Expresó que su madre logró darle a ASWA una escuela especial integral, lo que le sirvió de inspiración para someter esta iniciativa. El diputado Eugenio Cedeño entiende que el proyecto que regula el lenguaje de señas y el sistema braille no debe volver por quinta ocasión a la Cámara de Diputados. Llama la atención al Senado para que observe este proyecto tan importante para la sociedad. Elías Huesin Chávez indicó que el proyecto que regula el lenguaje de señas y el sistema braille es humanitario y es venoso que haya sucumbido en cuatro ocasiones. Hoy es el Día del Maestro, una buena oportunidad para aprobar este proyecto y honrar a este sector de la población, dijo Chávez. El diputado Juan Julio Campos afirmó que el proyecto que regula el lenguaje de señas y el sistema braille es incluyente, afirma que se corresponde con lo que establece la Constitución en su artículo 58 y recuerda que es una deuda de los legisladores con los ciudadanos. Quedó aprobado a unanimidad en primera discusión el proyecto de ley que regula la lengua de señas y el sistema braille en República Dominicana. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Pasamos Win, ponte nitro de una vez, con planes de 12, 24 y 36. Con los rápidos y baratos que será tu internet, quería ver la movie, ya lo puedes ver. Con Winny Tronet, el streaming no hay problema, te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Hola, mi nombre es Génesis García y hoy me encuentro junto a Portes, quien es propietario de Portes Atelier, ubicado en el sector Santa Cruz de Villa Mella, para desde aquí presentarles el resumen semanal más cerca de ustedes. Prometimos la construcción de 78 badenes y estamos dando cumplimiento para mejorar la calidad de vida de los municipios y, paralelamente, trabajamos en la construcción de aceras y contenes en diferentes comunidades del municipio. Nuestro alcalde, Carlos Guzmán, se mantuvo en constante monitoreo y visitando zonas vulnerables para evaluar y proteger a las personas ante posible efecto dejado por el fenómeno atmosférico. En su condición de presidente de la Man Comunidad del Gran Santo Domingo, el alcalde se reunió con sus homólogos para abordar temas de interés en beneficio de los ciudadanos y el desarrollo de las comunidades. Junto al programa Súperate, iniciamos una mesa de trabajo para la implementación de programas sociales para el desarrollo de políticas públicas que vayan en beneficio de la población. Seguimos trabajando de la mano con el sector privado. Esta semana, la empresa BOE Dominicana, en cumplimiento de su responsabilidad social, nos entregó luminarias para ser instaladas en el sector Ceuta, como un aporte a la seguridad ciudadana. A través del Departamento de Deportes, seguimos entregando utilerías a los diferentes clubes del municipio. Y recuerda que si quieres conocer la historia de Guasombrasabán, Starly Marte, Alneres Valdés, DJ Plano, Aida Guzmán y otros talentos de Santo Domingo Norte, que son parte de Marca Ciudad, accede a nuestro canal de YouTube Alcaldía SDN. Hemos llegado al final de este resumen semanal junto a mi amigo Porte. Si quieres ser parte de nuestras historias, solo debes escribir al WhatsApp que aparece en pantalla. ¡Anímate a participar! Alcaldía de Santo Domingo Norte. Juntos por un nuevo norte. Hola, te habla Willy Rodríguez. Protege tu casa u oficina contra las filtraciones. Llama a los expertos. Basten selladores. Son los únicos con carta de garantía y financiamiento de seis meses sin intereses. Para que elimines tus filtraciones. No juegues con tu inversión. Llueva, truene o ventee. Llámanos. 809-569-0642. Las vacunas que disponemos constituyen la mejor fórmula para combatir el virus que produce la COVID-19. ¡Vacunate! Mensaje del Partido de la Liberación Dominicana. En Pinturas Magistral, creamos una nueva fórmula de última generación. Magistral 5G. Científicamente diseñada con los referentes ajustados al tema más importante del futuro. El cambio climático. Semigloss 5G. Acrílica superior 5G. Acrílica 4G. Y acrílica 3G. Porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales, revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral. 809-568-8913. Pinturas Magistral. El placer de pintar. El placer de pintar. Muy buenos días, amigos televidentes. Aquí una vez más en su programa Las Mañanas del 56 con mi compañero Felipe Valdés. Buenos días. ¿Cómo estás, FIFO? Hoy es Marte 13. Ya tú sabes. Ya tú sabes lo que eso significa, Marte 13. Sí. Hay mucha gente hoy que coge para Baní y para San Juan de la Maguana. Y se pone los pantalos, sigo al revés. Y se ponen los pantalos, sigo al revés. Amigos televidentes, no sé si ustedes recuerdan la joven Elizabeth Suárez, quien fue ganadora del concurso Código Fama cuando apenas tenía 13 años. Este concurso, un concurso internacional que conmocionó al mundo y que puso en alto a la República Dominicana hace ya una década, pues vuelve a ser un tema de conversación en las redes. Resulta que esta joven, yo quisiera que producción coloque brevemente un corte de la joven con el audio para que todos recordemos quién es Elizabeth Suárez. En los momentos cuando quise llorar, fuiste por un instante, el motivo de mi felicidad, tocaste en tu asomar mi vida, y ahora decides que te vas. Soñar con un tiempo atrás parece una fotografía. Perfecto, perfecto. Pues esa joven que fue la ganadora del concurso Código Fama, el Código Fama es un concurso internacional que realizó Televisa junto a otras empresas en la Ciudad de México, en el cual, dentro de la premiación, pues incluía una gira por varios países, un fideicomiso vitalicio, el rol como protagonista en una novela mexicana, y una producción discográfica, así como una beca de estudio y un premio en efectivo. Pues resulta que nada de esto fue cumplido por la compañía Televisa, por la planta televisora Televisa, no cumplió con lo establecido en el contrato y con los premios prometidos a esta joven dominicana. Resulta que ella volvió a reaparecer en televisión participando en el concurso Voice Dominicana, que es una réplica, ¿verdad?, que han hecho aquí en la República Dominicana, y la joven, que en principio ni siquiera se sabía quién era porque el cambio físico, pues es mucha la diferencia, aparte de que han pasado diez años, pues volvió a reaparecer en televisión, en el programa Voice Dominicana. Yo quisiera también que producción coloque la participación de ella en el programa Voice Dominicana. ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo están? Garras, agallas, premeditación y alevosía. Tienes todo para estar en el Team Millie. Así que yo quiero tu voz. Gracias, mi reina. Te amo, de verdad. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth Suárez. Elizabeth, ¿de dónde vienes? Bueno, soy nativa de Bonao, de Bonao para el mundo. Pero tengo algunos añitos aquí viviendo en la capital. Felicidad de mucha actitud. La canción la manejaste a tu manera. Felicidad. A mí me gustaría que tú fueras del Team Musicólogo. Tú sabes, aquí la nueva era, el sonido 440. Es lo que hay. Gracias, mi amor, de verdad. A ti. Tú haces esto desde toda la vida, ¿verdad? Sí, bueno. Quien estuvo anterior es mi hermano, igual. Ah, no, pero entonces no pueden estar en el mismo equipo. ¿Cuál es, Alex? El que estaba aquí, el anterior. La participación de Elizabeth Suárez en el programa, en el reality show Voice Dominicana, que se transmite de 8 a 10 todos los domingos. Así que desde aquí le auguramos mucho éxito a Elizabeth Suárez y esperemos, señores, que este tipo de cosas, FIFA, este tipo de situaciones en el que jóvenes dominicanos, ¿verdad?, resaltan en concursos internacionales, pues que las autoridades puedan darle algún tipo de acompañamiento. Porque fíjate que esta joven que ganó en ese concurso hace más de 10 años que se le prometió Villas y Castilla nunca ha recibido los premios que se le prometieron. Y esto, pues, ha limitado a ella desarrollar su carrera artística. Eso pasa con frecuencia. Eso, reiteradamente, una persona en su momento es un activo en cualquier tipo del saber, gana premios internacionales, es reconocido en algún evento, pero, sin embargo, se le prometen y se da un boom, un impacto en el momento. Se coge prensa, los funcionarios se tiran fotos, le hacen promesa, pero a la hora de cumplir, entonces, se desaparecen. Después que eso sale del escenario de la prensa y del boom del momento, no aparece ninguna autoridad para cumplir. Y creo que esa es una debilidad que ha afectado a los diferentes gobiernos, no porque sea este, sino en todos los gobiernos. Se hace el boom del momento, se tiran las fotos con las personas. Sí, pero estamos hablando de una empresa, un emporio, por así decirlo, a nivel internacional, Televisa, en México. Estamos hablando de que esta joven, en ese momento, pues, puso en alto a la República Dominicana y no ha recibido lo que se le prometió. Y también, pues, es bueno resaltar que, fruto de este concurso, ella firmó con la compañía de música Sony, y esto, pues, le limitó o le frustró su carrera artística, porque al estar con un contrato con Sony Music, pues, no pudo desarrollar su carrera artística por miedo a una demanda. O sea, que pienso que fue un daño que se le hizo a este talento dominicano que vuelve a reaparecer en la televisión dominicana ahora en el programa Voice Dominicano. Por otra parte, por otra parte, yo quería referirme a un decreto presidencial que ya casi la gente ni se acuerda, un decreto presidencial del 14 de enero, me parece que el 22-21, de fecha 14 de enero, el decreto contempla formar una comisión de juristas, de abogados notables, para recuperar el patrimonio robado del Estado. Yo no sé si tú recuerdas que el presidente Luis Abinadel anunció con bombos y platillos esta comisión de juristas notables, de personas muy distinguidas, y que se iban a dar a la tarea de recuperar el patrimonio público y privado que le había sido robado al Estado. Y que entonces, ese dinero que iba a recuperar, entonces, lo iba a invertir en obra de bien social. Y en ese momento, cuando anunciaron eso, yo me alegré y me puse contento. Dije, por fin se van a resolver todos los problemas del país. Pero, ¿qué se sabe de eso? Hasta ahora yo no he visto ninguna respuesta. Nadie habla de eso. Yo me he quedado viendo cuál es el resultado. En fin, no he visto ningún tipo de reacción ni ningún tipo en la práctica. No he visto que eso se ha dado, ni hay ninguna información. ¿Tú conoces alguna? Bueno, lo que pasa es que ese decreto presidencial, que fue en enero del 2021, nosotros todos lo recordamos, pues es contraproducente con lo que es la aplicación del Código Procesal Penal y las leyes dominicanas. Entonces, antes de, al parecer, el presidente, pues recién llegado, pues no se asesoró, porque realmente eso no se resuelve con un decreto. Con un decreto tú no puedes despojar a nadie de los bienes que tengan, así tenga una sentencia de que fue por lavado de activos. Yo pienso que debe haber un sometimiento a la justicia. Deben hacerse algunas reformas al Código Procesal Penal. Y todos sabemos que el Código Procesal Penal, pues está siendo discutido en la Cámara de Diputados, con la finalidad, pues de poder enmarcar dentro de este nuevo código, todas esas sanciones y medidas que deben, o sea, deben convertirse en una costumbre en la República Dominicana. Porque para nadie es un secreto que el símbolo de ser político, de ser funcionario, ya por el simple hecho te corrompe. Y eso viene hasta desde la familia. Porque cuando tú llegas a una posición como funcionario, o tú sales siendo serio, pero enemigo de la familia. Porque lo primero que quieren ser nombrados son tu propia familia. Y no nombrados para trabajar. Estamos hablando que la misma familia, el tío, la tía, el primo, incluso el primo que tú en la vida nunca te ha tratado con ellos, pues se te acercan y te dicen, mira, yo quiero que tú me pongas tanto en esa institución donde tú estás. Entonces desde ahí empieza la corrupción. Con el hecho también de que aquí hay una cultura, señores, una cultura viejísima en la política. Yo recuerdo que mi papá siempre me hacía un cuento, FIF, de un coronel que fue donde el ex presidente y extinto Joaquín Balaguer. Y el coronel le dijo, Balaguer, yo no tengo casa, usted tiene que ayudarlo. Y Balaguer pues le da una designación y lo traslada para la frontera. Todos sabemos aquí lo que hacen los militares en la frontera. Pues a los dos años el coronel vuelve donde Balaguer. Y le dice, coronel, yo no tengo casa. Balaguer, yo no tengo casa. Trate de ayudarme, yo quiero salir adelante. Y Balaguer lo canceló. ¿Por qué lo canceló? Porque para Balaguer él le dio la oportunidad de que él, a través de la corrupción, se hiciera rico en la frontera. Y entonces el coronel, como era serio, lo que hizo fue que volvió a donde Balaguer para que lo ayudara y Balaguer lo canceló. O sea, la corrupción en este país es un asunto viejísimo. Y realmente pensar que este gobierno la va a cambiar de la noche a la mañana es algo como imposible. Tiene sentido, tiene sentido lo que tú dices, porque inclusive ese decreto contemplaba o contempla que era una comisión de juristas que iba a estar al servicio no del Ministerio Público, sino de la Presidencia. Y entonces ahí fueron nombrados gente muy notable. La comisión le encabezaba Jorge Luis Polanco, un buen jurista. Y además estaban José Luis Ferreira, Claudia Alejandra Troncoso, Manuel Conde, Rafael Rivas, entre otros juristas que conformaban esa comisión. Y entonces uno entendía que por el nivel y por la pulcritud y por la imagen de esos abogados, entonces debía de haber un resultado. Pero como tú dices y como tú apuntas, la Constitución dice otra cosa y el Código... Además de eso, tú te imaginas, señores, a propósito de ese comentario atinado que tú haces, ¿tú te imaginas que vayan a la casa de estos funcionarios y que encuentren lo que encontraron en la caja fuerte de Young Alain? Uno plata, pero los plata no son... Vamos, señor director, coloque la imagen de la caja fuerte de Young Alain, para que los amigos televidentes entiendan de qué estamos hablando. Señores, esto es una novela. Se determinaron si los plátanos eran baraboneros o del Cibá. Miren, miren, esos son los memes que están en las redes sociales en este momento. Resulta que ayer, en la audiencia de conocimiento de la medida de coerción contra los imputados de la operación Medusa, pues salió a relucir que en uno de los allanamientos, en la casa de Young Alain, pues en una caja fuerte que el Ministerio Público se esforzó por abrir, ¿verdad?, para ver qué era lo que contenía, Young Alain le dejó una mano a plátano, le dejó una mano a plátano. Eso, según Jenny Berenice, es un irrespeto y una burla. Lo que pasa es que Young Alain, el ex procurador, pues le resultó más cómico que otra cosa y más gracioso que otra cosa. Ojalá que cuando le canten lo que le van a cantar de medida de coerción, él mantenga esa misma, ¿verdad?, esa misma simpatía. Pero la lectura que yo le doy a eso es que los plátanos fueron impuestos recientemente previo al allanamiento y, segundo, que entonces tenía conocimiento que se iba a producir. Además que aquí hubo un tiempo, señores, porque hay que tratar de entenderle al procurador, aquí hubo un tiempo que los plátanos estaban caros, el que tenía, el que comía plátano era rico, entonces quizá él estaba salvaguardando esos plátanos por ahí. Llegó el momento, señores, de irnos a una pausa, no se muevan de sus televisores porque hoy vamos a estar conversando con el director de deporte del ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Así que no se muevan de su televisor, regresamos con más aquí en las mañanas del 57. ¡Gracias! 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 Pueblo dominicano, el asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumplas con tu compromiso. Vamos a vacunarnos. Porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos han vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. Le habla el licenciado Juan Reynoso, de Carlos Ferretería, cariñosamente Carlos. ¿Por qué usted debe de venir a Carlos Ferretería? Tenemos un trato personalizado, de tú a tú. Si el cliente nos da el espacio de que podamos brindarle nuestras atenciones, le daremos el mejor servicio. Uno de los mejores precios de las obras. Uno de los mejores. Gracias a Dios, porque no tenemos ningún tipo de competencia global con ninguno de nuestros comerciantes. Tenemos un servicio especializado, personalizado. Si los clientes nos dan la oportunidad de hacer el trabajo, nosotros lo vamos a hacer. Visita de Carlos Ferretería y disfruta de los mejores precios del mercado en Santo Domingo Norte. Grisa de los palmares, sabana perlivia. En Pinturas Magistral, creamos una nueva fórmula de última generación. Magistral 5G, científicamente diseñada con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático. Semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G y acrílica 3G. Porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales, revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral. 809-568-8913. Pinturas Magistral. El placer de pintar. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con los rápidos y baratos que será tu internet. Quería ver la movie, ya la pude. Winny Tronet, el streaming no hay problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Hola, mi nombre es Génesis García y hoy me encuentro junto a Portes, quien es propietario de Portes Atelier, ubicado en el sector Santa Cruz de Villa Mella, para desde aquí presentarles el resumen semanal más cerca de ustedes. Prometimos la construcción de 78 abadenes y estamos dando cumplimiento para mejorar la calidad de vida de los municipios. Y paralelamente, trabajamos en la construcción de aceras y contenes en diferentes comunidades del municipio. Nuestro alcalde, Carlos Guzmán, se mantuvo en constante monitoreo y visitando zonas vulnerables para evaluar y proteger a las personas ante posible efecto dejado por el fenómeno atmosférico. En su condición de presidente de la Man Comunidad del Gran Santo Domingo, el alcalde se reunió con sus homólogos para abordar temas de interés en beneficio de los ciudadanos y el desarrollo de las comunidades. Junto al programa Súperate, iniciamos una mesa de trabajo para la implementación de programas sociales para el desarrollo de políticas públicas que vayan en beneficio de la población. Seguimos trabajando de la mano con el sector privado. Esta semana, la empresa BOE Dominicana, en cumplimiento a su responsabilidad social, nos entregó luminarias para ser instaladas en el sector Ceuta, como un aporte a la seguridad ciudadana. A través del Departamento de Deportes, seguimos entregando utilerías a los diferentes clubes del municipio. Y recuerda que si quieres conocer la historia de Guasombrasabán, Starly Marte, Alneris Valdés, DJ Plano, Aida Guzmán y otros talentos de Santo Domingo Norte, que son parte de Marca Ciudad, accede a nuestro canal de YouTube Alcaldía SDN. Hemos llegado al final de este resumen semanal junto a mi amigo Porte. Si quieres ser parte de nuestras historias, solo debes escribir al WhatsApp que aparece en pantalla. ¡Anímale a participar! Alcaldía de Santo Domingo Norte, juntos por un nuevo norte. Cada sábado, el canal cincuenta y seis pone en tu pantalla el programa más alegre del fin de semana. ¡Más merengue con Eugenio Miesel! Este y todos los sábados, desde las diez de la mañana, cuatro horas en vivo, con la música de nuestro país. Disfruta un sábado sabroso con más merengue, en vivo por el canal cincuenta y seis, la televisión de Santo Domingo Norte. Hola, te habla Willy Rodríguez. Protege tu casa u oficina contra las filtraciones. Llama a los expertos, basten selladores. Son los únicos con carta de garantía y financiamiento de seis meses sin intereses. Para que elimines tus filtraciones. No juegues con tu inversión. Llueva, truene o ventee. Llámanos. 809-569-0642 Las vacunas que disponemos constituyen la mejor fórmula para combatir el virus que produce la COVID-19. ¡Vacunate! Mensaje del Partido de la Liberación Dominicana. Para este martes y miércoles, según la ONAMED, una nueva vaguada en diferentes niveles de la tropósfera se ubicará al noreste del territorio dominicano, dando lugar a desarrollos de campos nubosos, generando precipitaciones localmente moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas e aisladas ráfagas de viento, hacia diferentes regiones de la geografía nacional, principalmente la región noreste, sureste y la cordillera central, entre otras. El cierre de la frontera para evitar que las tensiones causadas por los reclamos de injusticia atraviesen el paso fronterizo, limita que se adquieran productos comestibles y de otro tipo que Haití no produce. La incertidumbre prevaleciente en las ciudades haitianas tras la muerte del presidente de esa nación, Jovenel Moise, ha impedido que se defina la reapertura del mercado binacional en Dajabón, actividad económica más importante de la provincia y pueblos anedaños. De ahí la incertidumbre que viven comerciantes dominicanos y haitianos que proponen se presenten alternativas que los municipios Juana Méndez en Haití y Dajabón puedan emplear para el beneficio de su comercio. Con el objetivo de evitar una catástrofe generacional coincidiendo con la celebración de la Reunión Mundial de la Educación, las directoras de UNICEF y de la UNESCO han unido sus voces para pedir la reapertura inmediata de los colegios. Han pasado 18 meses desde que comenzó el brote del COVID-19 y la educación de millones de niños todavía está interrumpida. Al día de hoy las escuelas primarias y secundarias están cerradas en 19 países, lo que afecta a más de 156 millones de estudiantes. Para ambas directoras las pérdidas causadas en niños y jóvenes por la interrupción de las clases presenciales podrían no ser recuperadas nunca. La alcaldía de Santo Domingo Norte continúa los esfuerzos para la recolección de desechos sólidos en ese municipio, alcanzando a recolectar al mes más de 18 toneladas a través del plan de rutas y frecuencias que ha puesto en marcha en zonas urbanas, con un promedio de 600 toneladas vertidas en duquesa diariamente. El Cabildo ha elevado la capacidad operativa en la recolección de la basura, logrando duplicar un total de 9.000 toneladas al mes que se recolectaban en años anteriores, mediante el programa de rutas y frecuencias implementado en las principales avenidas y en sectores populares del municipio. El director de aseo urbano de la alcaldía, Pedro Castaño, señaló que esa operatividad ha permitido eliminar cúmulos de basuras en áreas públicas, permitiendo mayor facilidad de acceso a los camiones recolectores a desplazarse con un programa eficiente a todas las periferias a ese municipio. El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, advirtió que contrario a lo que han dicho sus promotores, si se llegara a construir el Aeroporto Internacional de Bávaro, el mismo no sería beneficioso para el país ni para la clase trabajadora. Consultado respecto a la posible construcción de esa terminal, del Río Doñé dijo que esa obra es sumamente delicada, porque si se llegara a desarrollar, lo que podría suceder es que perdamos empleos, no que ganemos, porque cuando se da esta situación de un aeropuerto en un espacio aéreo prácticamente ya ocupado, nosotros consideramos que abrir ese aeropuerto no es favorable ni para la zona ni para el país y mucho menos para los trabajadores. Bueno, esa es una propaganda que se hace para promover un aeropuerto que nosotros consideramos que es una competencia que se hace innecesaria, desde Lear, porque no es necesario en estos momentos un nuevo aeropuerto donde tenemos un aeropuerto que está resolviendo los problemas fundamentales de la zona y del país. Del Río Doñé calificó como una simple propaganda la cantidad de empleos que alegan los promotores que se crearán con el Aeropuerto Internacional de Bávaro, lo que a su juicio resulta irrisorio. Les informó Jocas Cadurán. Pueblo Dominicano, el asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumplas con tu compromiso. Vamos a vacunarnos. Porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos ha vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. Le habla el licenciado Juan Reynoso de Carlos Ferretería, cariñosamente Carlos. ¿Por qué usted debe de venir a Carlos Ferretería? Tenemos un trato personalizado de tú a tú. Si el cliente nos da el espacio de que podamos brindarle nuestras atenciones, le daremos el mejor servicio. Uno de los mejores precios de las horas. Uno de los mejores. Gracias a Dios, porque no tenemos ningún tipo de competencia global con ninguno de nuestros comerciantes. Tenemos un servicio especializado, personalizado. Si los clientes nos dan la oportunidad de hacer el trabajo, nosotros lo vamos a hacer. Visita de Carlos Ferretería y disfrute de los mejores precios del mercado en Santo Domingo Norte. Brisa de los Palmares, Sábana Perliria. En Pinturas Magistral, creamos una nueva fórmula de última generación. Magistral 5G, científicamente diseñada con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático. Semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G y acrílica 3G. Porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales, revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral. 809-568-8913. Pinturas Magistral. El placer de pintar. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Pasamos el Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya no puedes ver. Con Winny Tronet, el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde es tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. De regreso aquí en las mañanas del 56, la juventud sigue imponiéndose en nuestro municipio. Y aquí en la propuesta de hoy, en la entrevista central, nos encontramos con un joven talentoso, amigo nuestro y un honor para nosotros tenerlo aquí. El encargado de deporte del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, Melvin Moreno, un deportista neto, desde los pies a la cabeza. Buenos días. Buen día Felipe, buen día Euris, buen día Santo Domingo Norte y todo el país. Y también la parte internacional, que sabemos que tiene un gran público internacional en este espacio. Nada, muchas gracias por la invitación para que hablemos de lo que nos gusta y de lo que le gusta a todos los dominicanos, que es el deporte. Y para comenzar, iniciar inmediatamente, ¿cómo se introduce Melvin Moreno en el deporte? Bueno, yo soy un joven de aquí, de nuestro municipio, de Sabana Perdida. Inicio jugando baloncesto en el Club Deportivo y Cultural Víctor Burgos. A la edad de unos 12 años, de la categoría de minibásquet, he jugado todas las categorías. Y gracias a Dios nos podemos dar el privilegio de que en la parte de, cuando fuimos atletas, fuimos de los atletas que tuvo el privilegio de ganar casi en toda la categoría que participamos. En la categoría de infantil, cuando se hacía el sabanazo. También en los torneos de la asociación, que se jugaron en juvenil como campeón. También en el presuperior de la asociación de baloncesto. Y luego, más adelante, estuvimos en la parte ya del torneo superior, participando como atletas. Y luego estuvimos participando como la parte de la dirección del torneo. Estuvimos en la dirección del torneo. Y ahí nos vamos introduciendo de la mano de Tony de la Cruz, Juan Pablo de la Cruz, que siempre estuve con Tony participando. Y estuvimos ahí aprendiendo. Y luego nos tocó ya en la parte de la dirección del torneo, junto a Juan Francisco Peguero, quien fue el último presidente del torneo superior de Santo Domingo Norte durante dos años, 2017 y 2018. Y nosotros estuvimos en la parte de la dirección administrativa del evento, del torneo. Y ahí que nos introducimos en el deporte, ya como atleta y también como un directivo en el deporte. Porque también en el club, yo soy entrenador. Ya primero comencé con el femenino, en el baloncesto femenino. Y después ya manillaba las categorías mayores del club. Dígase juvenil, su 21, su 23, que estuvimos participando en el torneo de la asociación. Llegamos ahí a las semifinales. Y luego yo soy el quien prepara también el equipo. Los últimos dos años lo hice, preparando el equipo para el torneo superior. Que también ahí nos coronamos campeones en el torneo superior. Muy interesante. Hablemos un poco ahora de tus funciones como encargado de deporte del Ayuntamiento Santo Domingo Norte. ¿Qué está haciendo el Departamento de Deporte? Claro que sí. En el Departamento de Deporte tenemos ahí la función de encargado del departamento. Yo lo digo como que soy el entrenador del Dream Team de la NBA. Felipe, tú más que nadie sabes que el Dream Team es quien maneja el equipo con más estrellas. Y yo me autoproclamo así, como que soy el entrenador del Dream Team. ¿Por qué? Porque tengo un gran equipo. Tenemos un gran equipo de trabajo. Nunca antes visto, como es el caso de nuestra Reina del Caribe y Selección Nacional de Bolívar, Nery Valdés, que es parte de ese gran equipo. La Selección Nacional también, Manuel Guzmán, que es parte de ese equipo de nosotros. Y un sinnúmero de personalidades que tenemos ahí, como el caso de Víctor Morales, que es un deportista de Huaricano, Jesús Suárez y muchas destacadas figuras del deporte. Entonces nosotros lo que hacemos es, más que nada, consensuar entre ellos las políticas que tienen que ver con deporte en el municipio, lo que tiene que ver con mejorar la calidad del deporte en nuestro municipio. Y lo que queremos hacer es que la vida para el deportista, para el entrenador, sea mucho más fácil. Para los clubes. O sea, llegar a hacer facilidades, buscar facilidades para que los clubes puedan tener mejor acceso. Esa figura que tú mencionas, Nery Valdés, Manuel Morales, son empleados del departamento. Esa figura lo que hacen es un acompañamiento a nosotros. O sea, se han integrado directamente a lo que es el departamento. Ellos no lo hacen por un salario, sino algo honorífico. O sea, algo como un aporte que ellos hacen para que el deporte del municipio pueda crecer. Y desde ese punto de vista, ellos nos han ido ayudando bastante. Por ejemplo, Nery está en los Juegos Olímpicos. Ya ellos están fuera del país, ya ellos se fueron para las adaptaciones de clima, de horario. Están practicando la selección. Y están practicando la selección. Tenemos gran contacto con ella y con todos los que nos van a representar en los Juegos Olímpicos de todo. Ya la gestión de Carlos Humán tiene un año, cumplió. Tiene un año en el departamento. ¿Hay algunos logros, algunas instalaciones que ustedes han podido reparar? ¿Alguna utilería que ustedes podían dar, que han dado en este año? Sí, claro que sí. Los logros son bastantes y estoy sorprendido. Y agradecemos infinitamente, aprovecho el medio, para agradecer infinitamente a nuestro alcalde, Carlos Guzmán, quien nos ha dado a nosotros un gran apoyo a esta gestión, que él siempre lo dice en todas sus intervenciones, que él no es deportista. Pero él es un gran dirigente, una persona que ha hecho un engranaje total para que el deporte se realce. Entonces, con este gran trabajo que ha hecho el departamento, podemos decir que hemos hecho un trabajo un año que, modesta y aparte, no lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque hemos hecho remozamientos a gran nivel de interacciones deportivas. Por ahí tienen algunas imágenes, algunos videos de las cosas que hemos hecho. Ahí tenemos, en ese caso, el torneo de softball de Guaricanos, que se estuvo inaugurando este domingo, y ese espaldarazo que le ha dado el alcalde, ese apoyo a los torneos, ha sido bastante emotivo para nosotros los deportistas, sentirnos identificados con ese gran apoyo. También estuvimos este domingo, la gran final del torneo máster, son atletas de más de 40 años de baloncesto, quienes fueron ganadores, mi club, el club deportivo, la Liga Ñeja Víctor Burgos. Y aprovechamos el medio para felicitarlos. Eso fue en el multibusos de Sábanas Perdidas. Eso fue en el multibusos de Sábanas Perdidas. Entonces, te decía que, con los remozamientos que hemos realizado... ¿Estas imágenes de qué son? Esas imágenes son del torneo de taekwondo, un torneo de taekwondo que se hizo en el municipio, donde estuvimos también participando, porque hemos hecho un deporte bien diverso. O sea, hemos... A todas las áreas del deporte le hemos dado apoyo. Ahí está el alcalde, haciendo uso de la palabra... ¿Claro está aquí en el Víctor Burgos? Sí, eso fue ahí en el multibusos Víctor Burgos. Y estuvimos, como le dije, haciendo los remozamientos aquí a las canchas de Sábanas Perdidas, canchas de Guaricanos, como es el caso del club Inéspre, el caso del club Los Palmares, el caso de Salome Ureña, el caso del Batey de Guaricano, el caso de los Multis de Guaricano también, que fue remozada la cancha. Próximamente seguimos con los remozamientos, con la cancha del Cajuelito, viene por ahí la cancha de Villa Carmela, que la vamos a intervenir próximamente. Y hemos dado utilería a todo el municipio, todos los clubes que nos han solicitado, gracias a Dios, le hemos entregado utilería, y en los próximos días continúan. Por ejemplo, en el día de hoy mismo, hoy, le estaremos entregando, ustedes hicieron un gran reportaje, Felipe, ahí en Barrio Nuevo, sobre la situación de la cancha. Raúl Castro. Raúl Castro. Ellos están practicando en la cancha del bambú, y nos dicen que tienen precariedades para la práctica. Entonces, hablamos con nuestro amigo Donatello, para que el día de hoy, nosotros le estaremos entregando también a ellos la utilería. Este es un programa interactivo, Melvin, y tenemos una llamadita, adelante. Claro. ¿De dónde nos hablan? Sí, buenos días. Luis Paz, de la Unión Municipal de Juntas de Vecinos, Santo Domingo Norte. Adelante. Buen día, Luis. Bueno, dentro de lo que vemos, y le damos seguimiento, al trabajo de este joven que está ahí, dentro de la diferencia que ha habido con otros encargados de deporte, es que ese joven es humilde, tiene un gran trabajo de acompañamiento, y vemos un futuro. También quiero decirle, que nos preocupa bastante saber, para que nos conteste más adelante, si dentro del trabajo que se hizo, de la creación de la dirección municipal, municipal de la juventud, ¿ustedes pertenecen a esa dirección municipal de juventud? ¿O están dependiendo del departamento de relación con la comunidad? Es una. Y nosotros, como Juntas de Vecinos, tenemos al superior gobierno, una demanda de construcción de polideportivo cerrado, incluyendo Salomé Ureña, Los Cerros, y el de Barrio Nuevo. Nosotros, como queremos multiuso, aparte de que estamos solicitando, a través de la dirección, que tiene que ver con Nelson Pulcal, los polideportivos cerrados en las escuelas. Es una visión muy amplia, los felicito, y siga para adelante, que usted es un joven muy capaz, y lleno de humildad, y la Junta de Vecinos está percibiendo. No preocupa algo, que están cerrando las canchas, hasta con cadena y candado, a los adolescentes en los barrios. No permiten, hay un grupito que siempre, después que se remoza la cancha, se apropian, y solamente la tienen privada para esos grupos. Gracias. Muy buena participación. Sí, sí, sí. Tiene varias preguntas para responder. Así es. Nada, un saludo al amigo Castro, que nos llama. Luis Vázquez. Vázquez, perdón, quien nos llama, con varias inquietudes. Primero que nada, sí, ha habido canchas, que se remozan, y luego vienen terceros, y quieren adueñarse de la cancha. Para quizás, cuestiones personales, pero, nosotros hemos iniciado, una serie de reuniones, con lo que son las juntas de vecinos, y con lo que son, las direcciones de esos clubes, para buscar un bajadero, buscar la manera, de que, se dividan los horarios, porque no solamente, a veces el deporte, sino que las instalaciones, se puedan utilizar, para otros fines, de la comunidad. Tenemos, tenemos otra llamadita, Melvin. Bien, bien. Adelante, adelante. ¿Quién nos habla, y desde dónde? Buenos días, buenos días. ¿Cómo está, ese prodigioso equipo? Bien, 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 Tengo dos hijos ahí. Tengo a, a Melvin, y tengo a Yevri. Ay, ay, ay. Y el hermano de nosotros. Ay, bien. En primer lugar, quiero felicitar a Melvin. porque es un niño, o es un muchacho, con muchas intenciones, con deseo de trabajar, con vocación de servicio, un muchacho muy honesto, muy organizado. pero sí quiero puntualizarle, Melvin. Yo, puedo decir, que dentro de lo que le corresponde, en el Ayuntamiento, Santo Domingo Norte, en el presupuesto, no hay un presupuesto asignado, para la, el Departamento de Deportes, no los hay. Y cuando vea usted, con tan buenas intenciones, es un alcalde, que está dando palos a la ciega. Porque si no hay un presupuesto, lo que se está improvisando, el deporte colectivo, en Santo Domingo Norte, no solamente está, debe estar lleno, y acompañado de buenas intenciones. Si no hay un presupuesto asignado, se supone que no se va a desarrollar. Y hacer actividades, como es apoyar actividades, a través de un informe, o a través de cosas, no es el desarrollo, del deporte de Santo Domingo Norte. Es mejorando la infraestructura, y que cada uno de los clubes, tengan un presupuesto asignado, para cuando ellos tengan que hacer actividades, no tengan que recorrer a nadie. Porque hay un presupuesto asignado, que le corresponde por ley. Pero yo felicito a Merlin, porque es un muchacho, que tiene todo el deseo, de que es Santo Domingo Norte, el deporte avance. Por otro lado, quiero apuntalar, quiero felicitar, porque tiene a Neri Valdés. Pero Manuel Guzmán, que no es de Santo Domingo Norte, ¿Dónde está Don Astor? ¿Dónde está Kelvin Fulcari? ¿Dónde está Ñoño? Yo no lo oigo ni siquiera mencionado. ¿Qué chingas? Ya está Santo Domingo Norte. Así que, pase buen día, y un abrazo grande. Bueno. Mi hermano Fulcari. Te tiran ahí. Sí, sí. Abajate. Fulcari decía, decía algo importante, que es, puntualizaba, que es el deseo que tenemos nosotros, de hacer las cosas bien. Ustedes saben que hemos estado, bajo la pandemia, haciendo el trabajo, hemos estado ciertamente limitados, con lo que es la pandemia. Pero eso no nos ha detenido. Decía que muchas veces, cuando la cancha está encerrada, no podemos hacer el deporte. Y eso lo decía en la llamada anterior, la Vázquez, cuando llamó, que a los jóvenes y a los adolescentes, no le permitían practicar, y no le permitían, no le permitían entrar a las canchas. Muchas veces es por eso, cuando el ministerio, eh, daba la voz de alerta, de que cerremos las canchas, se hacía eso. Mandábamos a cerrar las canchas. Lo que decía Fulcari. Por un tema, por un tema de la pandemia. Mira, lo que está diciendo Fulcari, en términos llanos, en términos de operación, es que tú, tú no tienes un chele. No, no, no. No, y que él tiene los méritos y el talento, pero quizás no el respaldo del alcalde. No tiene un chele ahí. Por ahí es que viene la acción. Que si tú tienes un evento, tú no puedes decir, este departamento tiene 300 mil pesos para ejecutar ese evento, que tú no tienes un chele ahí. Es lo que él está diciendo. Sí, lo que dice Fulcari, es algo que viene, todos los ayuntamientos, tienen sus medidas, y la forma de administrar, de administrar los recursos. Nosotros sí, lo que pasa es, que por ejemplo, en este caso de nosotros, nosotros hemos invertido en este mes, más de medio millón de pesos al deporte, porque nosotros hemos remozado canchas, hemos apoyado, solamente en el torneo, que pasó recientemente. Se iba, en el torneo de softball, y de baloncesto, solamente en esos dos torneos, se iba a lo que era, un presupuesto mínimo, que sería, lo del departamento de deporte, y sin embargo, el alcalde, de sus mismos recursos, a veces nos dice, yo le voy a dar, al campeón del torneo, le voy a dar esta cantidad, o lo voy a apoyar. O sea, que es un error, de parte del alcalde, el dar recursos, personales, verdad, porque sabemos, que uno no va a una posición, a enriquecerse, ni nada por el estilo, sabemos que, el alcalde, propiamente, tiene su salario, y quizás puede tener, sus empresas, pienso que, lo que Nelson, está puntualizando, y esto es un llamado, de alerta, porque sabemos, sabemos que quizás, los departamentos, pueden tener las intenciones, es que haya, un presupuesto, establecido, en la partida presupuestaria, que se somete, ante el consejo de regidores, para que todos los meses, Melvin, pueda, tener disposición, porque nosotros sabemos, como funciona la burocracia, en los ayuntamientos, no en el de San Domingo Norte, y no solo en los ayuntamientos, en las instituciones públicas, en todos, entonces, que haya un presupuesto, y creo que, ese debe ser, la inquietud aquí, hay un presupuesto, establecido, que tú puedas decir, todos los meses, voy a apoyar, tantas ligas, voy a remozar, tantas canchas, hay un presupuesto, establecido, si claro, nosotros tenemos, un presupuesto, con esos fines, nosotros tenemos, un presupuesto, ¿de cuánto más o menos, fue este año, el presupuesto, que ustedes sometieron? Nosotros, sometimos un presupuesto, de acuerdo a las actividades, pero recuerda, que nosotros, venimos con una herencia, nosotros venimos, desde el año pasado, con un presupuesto heredado, y hemos estado trabajando, ahora bien, lo que sucedió, con la pandemia, le decía, fue que variaron las cosas, o sea, ese presupuesto, que durante un tiempo, no pudimos utilizar, o el deporte, fueron, o se ayudaron, otras causas, por ejemplo, causas que ayudamos, de algunos atletas, que tuvieron ciertas dificultades, atletas, por ejemplo, que este año, es un caso extraordinario, de atletas que van a Tokio, y se ayudaron también, algunos atletas, y también, actividades, que, por ejemplo, teníamos programadas, para hacer en enero, para hacer en febrero, pero que, ahora, van, todas en cadena, y por eso, hay ciertas variaciones, entonces, ya, eso del tema, del presupuesto, de esos temas, quizás, por la pandemia, fueron afectados, pero nosotros sometimos, un presupuesto, a nivel general, que, me reservo, los, los números, no deberías, porque tú eres, una figura pública, un funcionario público, y el pueblo, de Santo Domingo Norte, tiene que saber, que, que número, es que está invirtiendo, el alcalde, en deporte, que es la inquietud, que incluso presentó, el amigo Nelson Furcal, así es, pero, tenemos, las plataformas, tenemos las maneras, tenemos, los departamentos, de lugar, en la alcaldía, de Santo Domingo Norte, donde esos departamentos, le pueden dar, los números concretos, y exactos, yo, de manera particular, no podría decirles, números, a ustedes, específicos, y no me gusta hablar, de cantidades, específicas, porque, todo eso, está ya, en los portales, de transparencia, alcalde. A propósito, que tú has hablado, de algunos, remozamientos, y reparaciones, e instalaciones, que ustedes han hecho, los amigos, del club, Remanso, me, se acercaron a mí, y me dijeron, que quieren que le metan la mano, porque ellos se sienten, muy bien con el alcalde, ellos dicen, que el alcalde, lo ha distinguido, y que además, el ministerio de deporte, en una acción conjunta, comenzaron a meterle mano, a la cancha, pero que, está, como, semiparada, o que no terminan, de arreglar, yo creo que tenemos, algunas imágenes, marinos, por ahí, que nos pudieran colocar, para ver, en las condiciones, que está la cancha, de remanso, unos videos, que tenemos por ahí, en el mar, en lo que llega a la imagen, como va el vínculo, del ministerio de deporte, con ustedes, han sentido el respaldo, del ministerio, claro que sí, claro que sí, hemos tenido, un gran vínculo, con el ministerio de deporte, a través del, del viceministro técnico, el viduarte, si vamos a aprovechar, para ver la cancha, de remanso, si, la cancha de remanso, la encontramos, en pésimas condiciones, hemos solicitado, la mano amiga, del ministerio de deporte, como decía Eury, a su acompañamiento, para estos fines, ya que, es una cancha, que no simplemente, necesita un remozamiento, sino una reconstrucción, porque, el piso, el asfalto, que tiene, y las gradas, necesitan, reparación, está muy deteriorada, hay que cambiarlo, por completo, hay que cambiarlo, eso se necesita, es una reconstrucción, de esa instalación, ya hemos sometido, el proyecto, al ministerio de deporte, ellos nos dicen que sí, pero ellos necesitan, cierto tiempo, para poder, iniciar, lo que sería el proceso, nosotros estamos, todos a la disposición, y nos hemos puesto, con ellos, a la disposición, para también, nosotros colaborar, con lo que es, la reparación, de la cancha, de nuestros hermanos, de remanso, los hermanos Phil, porque están ahí, y Omar Díaz, tú sabes que, hay muchas cosas, que a veces, no dependen de ti, como encargado, por lo que yo, voy a hacer un llamado, al alcalde, de Santo Domingo Norte, Carlos Humán, que yo sé que, es un alcalde, que apoya el deporte, y lo ha mostrado, inclusive, personalmente, me ha dicho, que tiene toda la intención, de colaborar, que le meta la mano, al club remanso, y que coordine, con el ministerio, de deporte, y el ministro Camacho, y que, hagan esa construcción, de esa cancha, de remanso, para que tengan una idea, esa es la cancha, que es pulmón, de esa área, porque, la de San Felipe, está en la escuela, en un lugar escolar, y entonces, esa gente, de la 29, y toda esa parte, donde van a, a jugar, y a practicar deporte, es ahí, tenemos una llamada, en el aire, adelante, para saludar a Melvin, saludar a ese equipo, importante, ese joven, que tiene muchos, en el deporte, pero queremos, hacer una pregunta, y más que una pregunta, un llamado, que ha pasado, con, el departamento, de deporte, y, los monitores, y técnicos, que el ayuntamiento, tiene un renglón, para, para poder, algunos, eh, instructor y técnicos, como monitores, los diferentes lugares, ya que el ministerio, de deporte, ha servido, en esa parte, no ha hecho el trabajo, el encargado, de la provincia, de la provincia, un saludo, un saludo, primero que nada, a Roberto Molina, es un, ¿qué ha pasado con los monitores? Lo que ha pasado con los monitores, ustedes saben, que el ministerio, ha tenido situaciones, al parecer, para los nombramientos, nosotros, si tenemos monitores, en la alcaldía, de Santo Domingo Norte, lo que pasa, es que no tenemos, ese gran espacio, para colocar, tantos monitores, como se coloca, en el ministerio de deporte, pero nosotros, tenemos monitores, de béisbol, como le decía, en el caso de Jesús Suárez, que es un monitor, de béisbol, tenemos a, nuestro hermano, Reggie Miller, que es el esquí, de Sabana Perdida, que es un monitor, de baloncesto, también lo tenemos, tenemos Robert Ramírez, que es un monitor, de baloncesto, de Guaricano, también lo tenemos ahí, tenemos monitores, de Villamella, o sea que, nosotros si tenemos monitores, nombrados, a veces, por cuestiones de espacio, estamos un poco limitados, pero si tenemos monitores, y esperamos, y hacemos un llamado, al ministerio de deporte, para que, esa situación, que está viviendo, el deporte, aquí en mi municipio, a nivel nacional, pueda, llegarse, a acuerdos, para que los monitores, puedan entrar, y puedan ser nombrados, en el ministerio. Ustedes tienen un evento, que es, anunciar, un evento, que estén en pendiente. Si, tenemos un evento, que es el torneo, de baloncesto, presuperior, ya que nosotros, hemos apoyado, todos los deportes, boxeo, taekwondo, incluso, fue resaltada, la atleta de Esgrima, que fueron los que ganaron, en los premios, Juventud Esgrima, y atletismo, entonces nosotros, tenemos el torneo, de baloncesto, presuperior, por primera vez, y con tantos equipos, son 16 equipos, de todo el municipio, que estarán representando, cada equipo, estarán representando, su sector, y a la vez, el municipio. Fecha del torneo. El torneo, va para, la primera semana, del mes de agosto, iniciaría el torneo, entonces, estamos todavía, visualizando, verificando, si va a iniciar, jueves o viernes, pero sería, en la primera semana, del mes de agosto, que estaría iniciando, el torneo, de baloncesto, presuperior, copa, alcaldía de San Domingo Norte, con el apoyo, del ministerio de deportes, y, esperamos que, se integren, también, empresarios de la zona, para que, el torneo, tenga más lucidez, para que los equipos, puedan, eh, traer su mejor representación, de su sector, y es un torneo de nativos, es un torneo, como una antesala, para el torneo, superior, de baloncesto, que es el más, grande evento, del municipio, no son, que vienen, ningún artista, no son eventos políticos, el único evento, que llena, el multiuso, de sabana perdida, sin darle un centavo, a nadie, es el deporte, en el deporte, y contigo, hay temas, para hablar, para dos programas, sin embargo, tú sabes, que el tiempo, en televisión, a veces, resulta demasiado corto, así es, entonces, para nosotros, fue un honor, un placer, tenerte con nosotros, volvemos, aquí, en las mañanas, del 56, de verano, Pueblo Dominicano, el asunto, del COVID, es real, la República Dominicana, requiere, que nosotros, los dominicanos, nos vacunemos, en mi caso, ya cumplí, con mi compromiso, quiero que tú, también, cumpla, con tu compromiso, vamos a vacunarnos, porque una vez, nosotros nos vacunemos, estamos cuidando, no nosotros mismos, pero también, estamos cuidando, nuestros seres, no politicemos, el tema, ni tengamos miedo, vamos a vacunar, la vacuna, es necesaria, vamos a dejar, los mitos, y los tabúes, así como, nos ha vacunado, para otras enfermedades, esta es una, en donde, lo único, que requiere el país, es de tu colaboración, la vacuna, no tiene partido político, el COVID, no tiene partido político, vamos a vacunarnos, realmente, es necesario, y, vamos a vacunarnos, vamos a vacunarse, y, vamos a vacunarse, y, Le habla el licenciado Juan Reynoso, de Carlos Ferretería, cariñosamente Carlos. ¿Por qué usted debe de venir a Carlos Ferretería? Tenemos un trato personalizado, de tú a tú. Si el cliente nos da el espacio de que podamos brindarle nuestras atenciones, le daremos el mejor servicio. Uno de los mejores precios de las obras, uno de los mejores, gracias a Dios, porque no tenemos ningún tipo de competencia global con ninguno de nuestros comerciantes. Tenemos un servicio especializado, personalizado. Si los clientes nos dan la oportunidad de hacer el trabajo, nosotros lo vamos a hacer. Visita de Carlos Ferretería y disfrute de los mejores precios del mercado en Santo Domingo Norte. Brisa de los Palmares, Sabara Perlilla. En Pinturas Magistral, creamos una nueva fórmula de última generación. Magistral 5G, científicamente diseñada con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático. Semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G y acrílica 3G. Porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales, revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral, 809-568-8913. Pinturas Magistral, el placer de pintar. Seguimos en la mañana del 56, señores. Un gran contenido el de hoy. No se pierda, después de esta participación, vamos a tener la entrevista con Pablo Olmo. Pablo Olmo es el presidente de la Fuerza del Pueblo, aquí en el municipio de Santo Domingo Norte. Esa entrevista que se grabó en el día de ayer va a ser pasada. Inmediatamente terminemos este segmento en el que me encuentro con la bazooka de Santo Domingo Norte, Larry Álvarez. ¿Por qué te dicen la bazooka de Santo Domingo Norte? No, Jerry me ha puesto todos los nombres que... Como el hombre, talibán. En Quisidor. En Quisidor. Sobre todo ayer que una publicación que me vi obligado a hacer sobre cuál era o cuál es el funcionario de Santo Domingo Norte más malo agradecido. Ay, mi madre. Pero mira, antes de que tú entres el tema, déjame meterle algo like a la gente. Mire, señores, Dios me de Calderón, un amigo de este programa, de este canal, está de cumpleaños. Así que vamos a... Es mi hermano. A desearle toda la felicidad del mundo y que cumpla muchos años más. Hola. Mi hermano Dios me de... Yo no sé qué es lo que ha pasado últimamente, como que la miel es el poder y... No, a mí me dicen que ahora él anda con un amigo mío. Sí, no, y ahí se... Ahí se te hace balando, ¿verdad? Sí, ahí me dicen... Pero, nada, que Dios te bendiga, hombre. Que siga así, mijo, que tú vas bien. Mire, yo quiero hacer una acotación sobre el tema de la justicia. Y de que mucha gente se quiere adelantar con el tema de Jan Alae y la operación Medusa. Sobre todo las capciosidades. Da mucha pena, da mucha pena. Que primero que el juicio inicia con una modalidad de la no publicidad. No presencia de prensa. No presencia de prensa para no transmitirlo. Pero luego la piden, la defensa de Jan Alae, para que solamente se escuche, parece la defensa y no la acusación. La jueza la otorga con todo el derecho que le asiste la investidura de sus funciones. Sí. Pero solamente escrita, manuscrito, que no vayan con dispositivos. Sí, lo que pasa es que hay una solicitud de otros imputados de que no se transmita. Y además, el propio Ministerio Público ya se opuso. Lo que pasa es que ya falló la oposición ahí mismo. Pero le voy a decir esto, miren. En materia de justicia no se puede ir, no se puede retrotraerse en el tiempo y en la tecnología. Obviamente los juicios están siendo grabados, lo que no están siendo transmitidos. No es lo mismo, por ejemplo, yo que recibo notas de prensa. Hoy recibo una nota de la defensa, vamos a decir, yendo al caso de Ores, de la defensa de Pitaluga. Y una nota del Ministerio Público. En la nota del Ministerio Público me dicen lo contrario de lo que dice el Pitaluga. Entonces, yo desecho esas dos notas porque no sé a quién creerle. Lo que yo te digo. Porque no estaba ahí. Y lo mismo está pasando en el caso de Jan Lai, que es decir, no a su abogado, un equipo de prensa que están mandando notas y el Ministerio Público manda notas. Entonces, las dos notas se contradicen. Son contradictorias. Alguien está hablando mentiras. Entonces, cuando tú le permites a alguien que escriba y relate lo que puede captar en el juicio y en la audiencia, hay tintas que se prestan para muchas cosas. Bueno, en el caso de los periódicos impresos que suelen hacer largas crónicas de esos tipos de sucesos judiciales, yo te puedo decir que yo confiaría mucho, mucho, mucho en lo que digan esos impresos. Si la nota la firma un periodista como Ramón Bersán, que cubre por listín diario, como mi amiga, ¿cómo que se llama? Del periódico El Día, que son periodistas que tienen muchos años cubriendo justicia y que yo conozco. Pero si la tendencia mundial de los medios de comunicación es la digitalización de la información, tú no puedes retrotraer un proceso de que... Es un perfecto disparate. Aquí que mucha gente no quiere decirlo. Y la justicia es más que eso. La justicia es más que la acusación que tiene el Ministerio Público contra Jan Alay. La justicia es más que lo que está pasando. Mire, aquí hay cosas que están pasando en materia penal, en los tribunales, que eso da pena y vergüenza. Da pena y vergüenza, cosas que pasan, y que tú no te entiendes y tú no te comprendes. Entonces, la justicia es más que eso. Y le voy a decir por qué. Porque mucha gente se está adelantando que con la petición que la magistrada Keila Romero le otorgó de sí permitir los medios, después ya hay gente que están trillando camino. Y le voy a decir esto. Aquí hay un... En el caso de que plantea la magistrada Jenny Berenice sobre la obstrucción de la justicia, la destrucción de pruebas y la resolución 1510 de la Suprema para las modificaciones de cuando los imputados pueden destruir pruebas y obstaculizar la investigación, que la prisión prácticamente inminente. Pero aquí hay una obsesión total con la prisión en los procesos penales. Lo que pasa... Y tú sabes cuando la gente no quiere prisión, cuando le toca a ellos. Pero aquí hay una obsesión, un morbo... Lo que pasa es que la justicia dominicana ha colocado la prisión preventiva como la norma de excepción. Yo escuché... Y en todo sistema jurídico, la prisión es el último grado, el último grado que se le puede dictar, porque ya es cuando la situación es muy grave. Pero un imputado como esos, que son imputados reconocidos, de fe pública, que mira como tratando de pasar por un aeropuerto, lo devuelven, ya montado en un avión. ¿Por qué? Porque es que es una figura pública que no se puede enconder. Yo escuché un comunicador esta mañana hablar en un medio de radio nacional que la medida de cohesión era para debatir el tema de las pruebas. Y realmente el Ministerio Público presenta pruebas vinculantes al caso, pero ahí no se... El conocimiento de la medida de cohesión es para eso, claro. No, el conocimiento de la medida de cohesión es para que el imputado muestre arraigo suficiente para no sustraerse del proceso. Sí, y que las pruebas se muestran, se presentan, pero no se analizan. Pero no se analizan. Entonces, es meramente... Y yo veo que los abogados... Ahora, en el juicio de fondo, en el juicio de fondo, que ya tenemos oportunidad de que puedan pedir que se transmita, ahí sí vamos a ver los detalles de cada cosa. Yo soy de lo que digo. Y no los chimes de que hay que encontrar un plátano. Yo lo que digo es que las medidas de cohesión son meramente para presentar los arraigos suficientes del imputado para, si se sustrae, obstaculiza la investigación. Y los abogados aquí, y le voy a decir esto con todo respeto, los abogados de renombre nacionales en los últimos 10 años no han podido variarle la medida a un imputado de relevancia en este país. ¿Por qué? Porque ellos quieren ir a la medida de cohesión a debatir el fondo. Pero usted no es abogado ni yo tampoco. Entonces yo ahora lo quiero meter en un tema, porque ya casi se está acabando el tiempo, y usted le está dando muchas vueltas a referirse al tema de las fuerzas del pueblo más partidos muy generalitarios. Entonces yo quiero que usted se refiera a ese tema y deje de estar dando vueltas y de estar tratando de marear temas. No, no, yo no estoy mareando. Ese tema es meramente, porque aquí lo que está en la palestra es eso, y el tema, mire, hay 300 y tantos de muchachos cubanos arrestados y no se saben dónde están. Antes que no quiero que se me vaya. Y Cuba tiene un choque generacional, ya eso exagenario. Muy bien, muy bien. Eso lo analizamos mucho ayer. Háblenme de la fuerza del pueblo, partido mayoritario. Es que la fuerza del pueblo, eso es meramente económico, eso. Eso es meramente económico. Yo creo que le dieron un caramelo a Lionel para que económicamente pueda autosostenerse. Un caramelo. Yo creo que como fue que le dieron una caja de chocolate. Pero también a Miguel Vargas Maldonado. También. Entonces, no tan solo la fuerza del pueblo pasa como partido mayoritario, sino el PRD también. Entonces ahí comienzan a dividir el pastel. Ahora bien, ¿qué es lo que me...? ¿Usted no cree como que el PRM está afilando cuchillos para su garganta con un Leonel Fernández, que es un zorro político, con dinero en la calle, con dinero en la calle, y también con esto de militando al PRD? Dejan quieto a la gente que cometió actos de corrupción. ¿Vector Leonel? Obviamente, la base del PLD tiene que buscar un líder. Y el líder que la gente vota o busca el que es o el que fue. ¿Y el PRM está enfrentando una crisis y con una fuerza del pueblo en crecimiento, en la ciudad del Palacio? ¿Qué tiene que hacer? Mire, yo vi unas encuestas, unos números que no muestran cosas alentadoras para el Partido Revolucionario Moderno. Sobre todo a meses. Yo lo vi y eso... Y cuando me... Y digo, ay hombre, pero cuando me voy a los pueblos por ciudades es peor la cosa. O sea, que lo nacional. Miren, usted me va a decir a mí, usted me va a explicar a mí, ¿cómo va a estar bien un partido? Y le voy a poner el único ejemplo que... Ustedes vieron lo que sucedió en el ITS. Escúchame esto. En el ITS, el Instituto Tecnológico Comunitario. Donde cancelaron a uno. Cancelaron a uno. Traen al profesor Vegazo de la UAS con calidad probada, sobrada. Sin embargo, los tres directores administrativos de esa gestión, los tres administradores son del PLD. Son del PLD los tres, la tres que están ahí. Los tres principales directores administrativos, financieros, recursos humanos, son del PLD. pero están de que maltratando ahí, de que ahí hay un desorden. Y ve a ser un tipo supuestamente, pero no es político. Y yo no creo que una institución de formación técnica, profesional, con rasgo universitario, debe ser manejada políticamente. Ahora, sin embargo, los actores deben ser políticos. y eso se ha convertido, eso igual que el tema del 9-1-1. Yo creo que el 9-1-1, aquí hay que relanzarlo, porque se están viendo la debilidad. Pero, pero, per, 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 es que usted me está, usted me está, me está, me está, me está, me está, me está, me está. No, mire, nosotros nos queda un minuto en el aire, pero es, pero es. Vámonos a, vamos al problema político, que eso representa para el PRM. Pero es que, es que todo es político, es que todo lo que yo estoy diciendo es meramente político, lo que trae la debilidad institucional al PRM, es el gobierno, porque que si tú haces una mala gestión en el gobierno, te va a afectar políticamente, y si tú, ¿Qué compromiso tan grande tiene Luis Abinader con Leonel Fernández que le va a entregar la presidencia de la república? Eso es lo que yo quiero que usted me diga. Pero, ¿y cómo que le va a entregar la presidencia? Y usted sabe de eso. Ah, mire, se la va a entregar porque si, si está disminuyendo el PLD mediáticamente con casos que no se sustentan en la justicia, eso es lo primero. Tú dijiste que tú no es abogado, para tú decir eso. Casos que no se sustentan en la justicia, primeramente, no somos pendejos. Está dándole los recursos a través de, a través de una resolución que luego la Junta Central Electoral, haciéndose la gatita de Mania Ramos, viene y avala. No, el Tribunal Constitucional. Sí, pero después vino la Junta adelantándose a los procesos que venideros, que tenían que cumplirse, tenían que cumplirse. Vino, ah, sí, nosotros aceptamos y acogemos la buena y válida esa decisión. Después que había dicho que no, que no eran partidos mayoritarios. entonces, ¿usted sabe cuántos millones de pesos le quita eso al PLD? Porque lo que estamos viendo es, nada más estamos viendo, ay, ¿qué hace el PLD? Como he visto algunos PLDistas por ahí, capo hueco. ¿Qué hace el PLD oponiéndose a que esos partidos sean mayoritarios? Ajá, eso le está quitando para el próximo año 200 millones de pesos al PLD y se lo está quitando el PRM. ¿Pero qué sucede? El PRM no necesita 200 millones de pesos porque está en el poder. Ahora el PLD ya tiene otro fuetazo, otro fuetazo arriba, otro fuetazo arriba de 200 millones aparte de la campaña difamatoria y de corrupción, y de corrupción hechos algunos verdaderos y otros inventados. Entonces, ¿quién queda ahí emergiendo sin ningún problema? Sin ningún problema, al contrario, le estamos dando cu alto. Con mucha malicia. Le estamos dando cu alto. Con mucha malicia tu comentario. El PRM sí necesita de los 200 millones porque el PRM sí no va No, lo necesita porque lo está cumpliendo. Sí no va a ser acto de corrupción para beneficiar al partido. El PRM no. Pero espérate. Como partido no. Pero espérate, 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 espérate. La mayoría de las cosas que están acusando al PLD están ocurriendo ahora. Están ocurriendo. No, hombre, déjate de eso. Mira, hay ni el... Dime qué cuota se le está dando. Dime qué local del partido se ha comprado en el PRM. Bueno, eso es porque no quieren. Pues lo están cogiendo por otra cosa. No, no, porque no hay acto de corrupción. Y el que cometa su acto de corrupción que se asuma su consecuencia. Es por eso. Entonces, los 200 millones que le falta a la justa le va a hacer falta al PRM también. Larry, mire, mire, llegamos al final. Vamos a presentar una entrevista importante con el ingeniero Pablo Olmo, presidente de la Fuerza del Pueblo. Así que disfruten esa entrevista, no se la pierdan que está muy buena. Y mañana seguimos con las mañanas del 56 y valga la redundancia. mañanas del 56. gracias por seguir en sintonía. Vamos ya a nuestra entrevista central. Hoy con el ingeniero Pablo Olmo Andújar, exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana, exdiputado, 1998-2002 en el Distrito Nacional, primer diputado al Parlamento Centroamericano de Santo Domingo Norte y para el año 2010-2016 precandidato a síndico por Santo Domingo Norte. Buen día Pablo Olmo. Buenos días, Juana, buenos días, Norasco, y gracias a ustedes por invitarme a su programa. Realmente estoy complacido y veré en qué puedo colaborar con la audiencia y gracias sobre todo a esa gran audiencia que está esperando que nosotros opinemos sobre algunos temas que yo sé que les van a interesar. Así es. Magnífico, magnífico, está entre familia. Hoy tenemos unos temas bastante interesantes para el día de hoy, pero antes de entrar en los temas que yo sé que ustedes están esperando, los temas actualizados, vamos a ilustrar a nuestra audiencia explicándole un poquito qué es el Parlacén. Porque tú tuviste el privilegio de ser el primer diputado de Santo Domingo Norte en el ser representante del Parlamento Centroamericano. Así que vamos a decirle a la gente qué es el Parlacén y cuáles son sus funciones. Sí, mira, el Parlamento Centroamericano es una institución que la componen en estos momentos seis países, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y nosotros. Creo que cuando salí la gente de Taiwán tenían representación, tenían dos diputados de representación, en ese organismo cada país por elección escoge 20 diputados al Parlamento Centroamericano, pero el presidente y la vicepresidente saliente, por ejemplo, en el caso nuestro, Danilo y Margarita que fueron los últimos, forman parte también del Parlacén y serían 22 por cada nación. ¿Qué hace el Parlamento Centroamericano? El Parlamento Centroamericano, lamentablemente, al día de hoy no toma decisiones que sean vinculantes. El término vinculante lo manejamos todos. Así es. O sea, que lo que se decide en el Parlacén no es de carácter obligatorio de aplicación en ninguno de los países de miembros. Ahora, es un organismo regional de muchísima importancia, está vinculado a todo lo que se llama la democracia y las actividades que tienen que ver con el desenvolvimiento de los países latinoamericanos y otra parte del mundo. Porque donde hay ex-presidentes, estamos hablando de ahí, seis ex-presidentes, seis ex-vicepresidentes. Por ejemplo, yo tuve el privilegio de tener a la derecha mía a Mireia Mocoso y a la izquierda estaba Arnoldo Alemán. Este morenito. Está como Peña Gómez. Entonces, Daniel Ortega fue diputado conmigo en el Parlamento Centroamericano. Entonces, figuras de esa naturaleza son gente que tienen experiencia de Estado. Entonces, ahí se discuten. Por ejemplo, este problema que está pasando en Haití se estuviera discutiendo ahora en el Parlamento Centroamericano y cada uno de esos mandatarios, diputados, fíjate que yo soy del Parlamento Centroamericano después que fui diputado aquí. O sea, que también tuve una experiencia de cuatro años como legislador y esa experiencia la voy a manifestar en un organismo regional como ese. Y lo que hacemos es tomar resoluciones para darle consejo a los diferentes gobiernos y a los parlamentos tanto centroamericanos como europeos porque también queremos llegar, queremos, porque me siento parte de la CEN, hacer algo parecido a lo que es el Parlamento Europeo. ¿Entiendes? Lamentablemente la circunstancia no lo ha permitido, lamentablemente los gobiernos no le dan funciones vinculantes al Parlamento centroamericano porque es un poco difícil. Una de las cosas que ha logrado el Parlamento es, por ejemplo, es el tránsito por Centroamérica. El tránsito por Centroamérica, por ejemplo, tú te vas de Guatemala a El Salvador, a Honduras con un simple pase y te mueves en todos esos países que antes era por la guerrilla que se dio en ese momento. Era un poco bastante difícil. Hoy hay un trasiego súper fácil que a través del Parlamento cuando yo estaba allá, manejamos la famosa línea que va prácticamente desde Guatemala hasta Panamá, línea eléctrica, se estaba manejando el tema del Trifino, Trifino, Honduras, Salvador y Guatemala donde había guerra entre los municipios alrededor del lago de Nicaragua. Tú sabes que eso es el lago ahí. Nuestro amigo Somoza le daba carrera a los frentes sandinistas. Así es. O sea, es una experiencia que yo creo que los que están allá están haciendo un gran trabajo y espero que los gobiernos sucesivos le den poder vinculante a ese estamento de Estado. ¿Qué hace un diputado de Parlacén, por ejemplo, un diputado dominicano a favor de su país en ese escenario? Mira, dentro de la cosa, hay cosas que aquí no se pueden hacer en términos, ¿qué hace un diputado? Legislar es lo que debería hacer y estar junto con su gente en la comunidad de la que lo eligió. Eso es lo que hace un diputado. Te decía originalmente que allá lo que se emiten son resoluciones. No se hace otra cosa. Resoluciones, te reitero, que no son vinculantes. Entonces, ¿qué hace un diputado allá? No solo, generalmente, viaja una semana, viaja una semana de lunes a sábado, las sesiones ya inician a las 12 del mediodía y se hace todas las resoluciones dependiendo del tema que esté en el momento. O sea, el Parlacén es como si fuera una vocería, es como si fuera un periodismo ampliado donde 121 diputados toman un tema, lo unifiquen y dicen nosotros entendemos tal cosa. Por ejemplo, ¿qué hace la OEA? La OEA lo que hace por ejemplo después otro tema parecido. Ellos no pueden venir aquí y decidir a qué se debe hacer o no se debe hacer, pero tienen una opinión, sugieren una opinión y esa opinión pesa porque, te reitero, allá hay ex presidente, ex diputado, ex senadores y gente de las sociedades de los diferentes países que tiene un peso político ya ganado, eso no es regalado y más ahora en este proceso tú sabes que son electos, o sea, los diputados actuales son electos por la sociedad dominicana y eso tiene su precio. El dominicano que conoce tu trabajo como legislador aquí, que fuiste legislador antes de ir al Parlacén, ¿qué dejó Pablo Olmo ahí para que los recuerde la sociedad dominicana? Te voy a poner algo sencillo, nosotros nos hemos mantenido en política en los últimos 20 años y todavía no hemos recibido ningún tipo de rechazo por la comunidad, donde quiera que vamos la gente no aprecia, cuando Leonel fue candidato me buscó a mí como director operativo de la campaña, porque la imagen mía es positiva, cuando Danilo fue candidato dos veces mi madre estaba en una santa y yo fui el director operativo de la campaña de Danilo, cuando René fue candidato me buscó a mí como director operativo, cuando cargo de candidato me buscó a mí como director operativo, cuando Lené quería ganar me buscó a mí como director operativo, entonces la imagen que nosotros construimos como diputados fue muy positiva en ese sentido, porque lo único que queríamos era que la organización que pertenecíamos ganar el proceso, hasta ahora a mí no se me conoce como que hemos acumulado fortuna, magnífico, pero aparte de eso en la cámara usted sometió algún proyecto, sí, sometimos varios proyectos, dentro de ellos nosotros entendíamos en ese momento y que todavía se está haciendo, es que como este país está en el centro de los huracanes, en ese momento creo que el general de los santos era que estaba en, cuando pasó este problema con el Pío Valle, pusieron al general de los santos como director de la oficina civil, nos juntamos en ese momento y yo siempre he entendido que tú no tienes que esperar que llegue el huracán para usted tener un fondo acumulado ahí, así, tú no puedes esperar que llegue, está mal bautizado en este país con ese caso, usted no sabe nada, yo entendía que había que buscar una porción en el presupuesto para que cuando ocurra la temporada ciclónica no se ocurra a un presupuesto de emergencia, que eso se haga por ley, que los dominicanos sepan que cuando la correntía, las aguas se lo vayan a llevar, no necesite salir corriendo, porque hay unos recursos ahí que se van a utilizar para eso, tú sabes que en Centroamérica, incluso en el mismo Estados Unidos, lo que hace el presidente es pedir el dinero al Congreso de Emergencia, yo creo que eso todavía es un error, ese dinero debe estar ahí acumulado, tú no viste nadando ahora mismo en Estados Unidos. Hay que resaltar en Horasco que en ese periodo que Pablo fue diputado, fue por el distrito porque aún no existía la división de la división de la división de la división no era diputado de Santo Domingo Norte, no, no, del país, del país, exactamente, sino ya por el distrito nacional, también señores, en la actualidad, cuando presentamos a Pablo, lo presentamos como el ex dirigente del PRD, pero en estos momentos él es dirigente, no un dirigente cualquiera, no, el presidente, el presidente por Santo Domingo Norte del FUPU, de la fuerza del pueblo. A mí no me gusta oír ese nombrecito como medio peyorativo de la fuerza del pueblo. Vamos a comenzar la pelea. Ajá, y fue para eso. Pelear. Te invito a un amigo a tu casa a pelear. Así que, te voy a hacer una pregunta, pero me la va a contestar después de la pausa. Ah, ok. ¿Cómo están las relaciones entre la fuerza del pueblo y el alcalde Carlos Guzmán? Después de esta pausa, venimos con la gente. Pueblo dominicano, el asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumpla con tu compromiso. Vamos a vacunarnos, porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres humanos. no politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos ha vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. En Pinturas Magistral creamos una nueva fórmula de última generación. Magistral 5G científicamente diseñada con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático. semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G y acrílica 3G. Porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral 809-568-8913 Pinturas Magistral El placer de pintar. Música Habíamos dejado una pregunta en el aire así que la retomamos de nuevo y volvemos pues a preguntarle a nuestro invitado el señor Olmo Andujar ¿Cómo está la relación? Fuerza del Pueblo Carlos Guzmán Bueno, yo te puedo decir que por ejemplo el martes la dirección municipal le daba reunida con Carlos Guzmán y yo no vi ningún tipo de queja yo no te niego y eso lo aprendimos de Danilo que nunca es un verbo para tanta cabeza y lo digo Danilo y todo el que no está en el Estado siempre dice que el que está es malo y yo estoy diciendo que Danilo es bueno también aclaro pero siempre que no está en la administración que le toca por ejemplo amigos de nosotros que estamos aquí sabemos que por ahí andan López Remedita gritando en los callejones y con la cabeza boca abajo porque Luis se acogió el gobierno para él para los pop y para los empresarios ¿Está oyendo? Entonces resulta que nunca hay espacio para toda la militancia de un partido político y es muy difícil que una gestión por ejemplo como la de Carlos que llegó en la boleta del PLD que nosotros tengamos los espacios necesarios para colocar a todos los que hicimos lo posible que él fuera sínico pero también resulta que en este caso en este caso en particular la gestión la población la está valorando muy positivamente y los números están ahí Me dicen que la mayoría de ustedes la alta dirigencia del partido son los que van a suicidar a Carlos porque me dicen que tienen la nómina llena de familiares de la alta dirigencia del partido los hijos las esposas etcétera y que lo van a hacer fracasar Mira yo no te puedo hablar de la parte interna del ayuntamiento en el caso yo creo que estoy en un pleno de Matagorda preparando a 3, 3, 3, 14, 15 años yo soy un consejero y lo que estamos es armando la fuerza del pueblo armando la fuerza del pueblo inscribiendo gente en la fuerza del pueblo yo simplemente veo generalmente lo que ocurre en los medios de comunicación le pregunto al secretario general tú sabes que es Nicolás que es una gente que se va muy cercana a mí y le doy seguimiento a través de alguna cosa o sea pero en cuanto a lo que es la parte del personal la parte del día a día a veces llamo a mi amigo Pedro Castaño porque me llegan algunos flash de informaciones pero vinculado así de lleno con que la administración no no está en el ayuntamiento no no porque yo lo que hago es lograr que la fuerza del pueblo se convierta en un monstruo en este municipio y vamos en ese camino está en ese camino en ese camino hay tres figuras realmente importantes en la fuerza del pueblo que es Santo Domingo Norte que son la diputada Dulce Rojas el diputado Rubén Dario Maldonado Díaz y se sabe el nombre enterito enterito el señor Jesús Feli esas tres figuras ¿qué tal está la relación de ellos tres con el alcalde? yo te reitero o sea cuando yo te diría no estábamos juntos el parte y te digo ayer está junto con Jesús y ese tema no lo tratamos realmente yo no te puedo decir lo que yo no conozco porque no cuando yo voy a una reunión de la fuerza del pueblo lo que voy a hablar es de la estructura de la fuerza del pueblo nosotros necesitamos inscribir un millón de gente en la fuerza del pueblo y a ustedes lo estamos esperando para eso y mi responsabilidad es lograr que ese millón sea inscrito alrededor del 47 47 mil dominicanos residentes en este municipio yo tengo que inscribir en la fuerza del pueblo entonces según la galo según la galo la gestión de carlos aquí tiene una aprobación de un 76% entonces si eso es así carlos está bien entonces lo que estamos mal somos nosotros digo nosotros en el sentido de que no hemos completado la cantidad de gente que debemos inscribir que vamos muy bien salimos bien del congreso salimos bien de de la creación de las diferentes estructuras y estamos muy bien inscribiendo gente superamos en este momento los 23 mil personas inscritas en Santo Domingo en Santo Domingo entonces en eso es que está el presidente de la fuerza del pueblo después vendrán la creación de la estructura quien será presidente no sé si seré yo quien será secretario general quienes serán miembros de las direcciones políticas uno no sabe ok eso no está estructurado todavía está estructurado pero todo fue de veo ajá claro y se usa eso en febrero en febrero en febrero nosotros todavía no teníamos partido si no teníamos partido entonces la mayor de la dirigencia está ahí en la fuerza del pueblo porque nos pusimos de acuerdo un grupo de dirigentes y se asignaron funciones pero cada función debe ser electa muy bien ustedes aspiran a mantener esa alcaldía y llevar una candidatura sustentada por la fuerza del pueblo y poder enfrentarse a esos todos poderosos quizás me extienda demasiado decir todos poderosos pero esos partidos tan poderosos como es el PLD y el PRM nunca te olvides que tú estás hablando con el jefe de campaña de Leonel con el jefe de campaña de Danilo el jefe de campaña de Carlos Guzmán y el jefe de campaña de Leonel que sabe dónde anda cada cosita nosotros sabemos qué pasa en este municipio en cada rincón y recuerda que el 6 de octubre nosotros le ganamos escúcheme que lo reiteré al candidato del PLD que era René le ganamos a lo que significaba el gobierno en ese momento y sacamos un 60% a lo interno del PLD con Leonel Fernández y Carlos Guzmán con todo el Estado entonces esos muchachos que están por ahí unos se quedan en el PLD defendiendo su comida otros están con nosotros entonces esos muchachitos que están por ahí simplemente están esperando el 24 para su partido van de su líder que se llama Leonel Fernández porque yo todo el mundo no es Pablo Olmo yo me fui a apoyar a Leonel teniendo un sueldo de lujo en el de sur eso yo le iba a preguntar como usted da un paso así saliendo dejando un gobierno un partido es un asunto de principio es que tú no puedes permitir que a tu líder te lo maltrate usted ha sido siempre Leonelista toda la vida y he trabajado para que Danilo sea presidente y trabajé para que gente de Danilo consiga los cargos que ha conseguido este que está aquí anduvo el país entero con Miriam Cabral mano derecha de Danilo Medina el país entero para que sea miembro del comité político quien me llevó al vicepresidente a mi oficina Pablo Olmo o sea nosotros nunca hemos tenido problema con corriente ni con ideología nosotros siempre hicimos lo que le convenía al partido viejo por eso le estamos diciendo a la militancia que se queda ahí todavía por error o por equivocación que tenemos la fuerza del pueblo abierta de par en par que vengan todos aquí porque al palacio se llega el 24 a través de la fuerza del pueblo y con Leonel Fernández no hay otro camino sino que queda en el PLD que quedan algunos que son gente de buena fe gente que está dispuesta a que este país eche para adelante su líder es Leonel Fernández en ese partido que la cúpula canceló a la bur porque simplemente aplaudió a Leonel Fernández en una actividad del PLD entonces ¿se acuerdan de eso en el centro olímpico? en un lugar donde el presidente le dice a su gente en ese momento que le dijo yo gano como quieras como quieras y esa gente a mí no me ayudó y a mí se me gastaron los zapatos caminando en este municipio para que Danilo sea presidente no me lo deía a mí gastado la suela entonces yo no puedo aceptar esa cosa porque eso no es posible bueno haremos lo que sea necesario para que este país tenga a Leonel Fernández en la presidencia con la democracia con la dignidad y con la frente en alto y a esa base del PLD que me está escuchando que sepa que le traje su papelito ajá ¿cuál es ese papel? oh no míralo aquí vamos a ver míralo aquí yo lo que he visto en este parado fue que se inscriban en la fuerza del pueblo que se inscriban en la fuerza del pueblo que no podemos durar más de tres años más afuera del gobierno que es lo que le conviene a este país y eso nos representa a Leonel Fernández en la fuerza del pueblo el PLD dice que regresa en el 24 con nosotros atrás en la cola allá atrás ¿cómo acá? oh explíqueme eso usted allá atrás ¿qué? haciendo cola no, no, no el PLD yo conozco muchísimos amigos míos que votaban por ejemplo usted sabe que yo apoyé a Luis Cerroja como candidato a diputado y lo apoyé con la gente de la fuerza del pueblo no amigos míos que se quedan en el PLD comiendo porque se quedan que te quedaban la comida desde ya tú dices que van a entrar en la corallatra no, no lo que pasa es que le estamos diciendo que se inscriban ahora a los buenos amigos míos que se inscriban ahora porque la hueva se está llenando usted sabe que el que llegue el último ¿qué va a pasar? se va a tener que encaramar por la ventana porque yo he ido a Igüero encaramar en una ventana en una hueva los 21 de enero y yo he ido a Igüero encaramar en una hueva los 21 de enero el que llegó está adentro sentado con aire y yo sé que vamos a llegar a Igüero pero a esos PLDistas que maltrataron gente que están en su partido ¿usted cree que es bonito llegar donde ellos otra vez que vayan y se encuentren con los verdugos que lo maltrataron cuando eran gobierno en el PLD y entonces ustedes lo tienen allá nunca te olvides que Jesucristo al del lado lo perdonó ahí viene con una filosofía no filosofía no es una socialidad o tú eres ateo no jamás jamás no somos cristianos estaban los tres crucificados en la cruz maestro maestro donde usted vaya y vaya conmigo o sea siempre por siempre perdón siempre el hombre siempre tiene posibilidad de reivindicarse sí pero por ejemplo yo Francisco Nolasco entonces me maltrataron cuando estaba allá un funcionario en el PLD y ahora que me digan que me vaya para la fuerza del pueblo y yo no voy a encontrar mi verdugo allá es que no es el verdugo un juguetazo no es el verdugo es una oportunidad más que tenemos en el 24 por ejemplo yo no sigo en política después del 24 ok es la última oportunidad que tiene el Leonel tiene Pablo tiene muchos dirigentes de reivindicar este país y de reivindicar la memoria de don Juan es que tienen que hacerlo ahora y usted cree que tienen esa fuerza para discutirlo claro de tú a tú cuando sea en cualquier escenario hay un rumor y es que tanto Rubén como Maldonado como Jesús Félix piensan aspirar a la sindicatura ojalá yo que aspiré en todo oye te voy a ayudar a cosas y que por esa razón oye chimesito y que por esa razón no están muy buenas las relaciones con el alcalde y que oye el otro rumor tan temprano y el otro rumor es que como yo pienso en aspirar el alcalde Carlos Guzmán también está pensando en cruzar el llano está buena esa mira ese es el rumor si, si pero yo mismo no le hago caso al rumor porque yo te puedo dar hechos por ejemplo Rubén me ha dicho a mí porque nos llevamos muy bien a pesar de los pleitos que tuvimos que no va a volver a aspirar me ha dicho a mí ok a mí Rubén dijo yo no apiro más este es mi último proceso ya Rubén en términos una vez te tumbó con la diputación ajá oíste tú pero bueno y eso también y eso es una demostración de que de que no Francisco es una demostración de que no hay rincón eso fue verdad pero que eso no hay eso no hay no hay rincón te digo ahorita te decía que no hay rincón yo no le tengo rincón Rubén y yo compartimos toda la semana trabajo político para que Leónel sea presidente o sea no hay rincón o sea y él me dijo Rubén me dice a mí que no va a aspirar más pero también Jesús tiene su derecho no claro porque cualquier dirigente de la fuerza tiene derecho a aspirar alguien ha dicho que no pero hasta ahora Leónel dijo antes de España que las aspiraciones hay que esperar que la junta las abra o no fue así así es lo dijo Leónel y no somos obediencia a nuestro líder hay que esperar que la junta habla de eso los peledistas dicen que ustedes de la fuerza del pueblo son mal agradecidos porque el peledero limpió lo hizo grande le dio posiciones lo hizo gente lo sacó de vivir en un quinto patio a vivir en chalé en casa de importancia y que hoy ustedes son los primeros distractores del partido no estamos retando a la celebración nosotros hablamos a veces de la cúpula de la gente que forma parte de ese partido nosotros no hablamos en contra por ejemplo de los compañeros de la dirección de media no hablamos de muchos que son miembros de la dirección central que se han hecho muy respetuosos la lucha no es contra la base no no de ninguna manera ellos tienen que entender que lo que ocurrió con Leónel Fernández donde se le acusó hasta de problemas de narcotráfico que todo el mundo sabe que Leónel no es capaz de eso y se lo hicieron sus propios compañeros de la cúpula de ese partido donde se hizo o lo obligaron a hacer un acuerdo en San Pedro de Macorís el famoso acuerdo de los 15 temas y apareció un santiaguero que se le quitó lo de caballero y dijeron que eso no iba que eso era un engaño y le quitaron la presidencia de la cámara mediante ese convenio de caballero y que eso se hace en política se lo hicieron a Leónel Fernández entonces donde no se respetan los acuerdos entre nosotros si hacemos un acuerdo hacemos un convenio eso no se respeta que tú crees que puede pasar que tú haces ahí para el suelo porque eso no se respeta entonces Leónel no puede seguir ahí y gente como yo tampoco puede seguir ahí es bueno que ustedes sepan y lo digo por primera vez que yo iba a dejar la política mucho antes de la elección del comité político sí señor yo me fui para mi play de Matagorda y allá me fui a rescatar a la mes y medio yo estaba con pantalocito corto ¿sabes? FIFA me ha visto me pongo mi pantalocito corto un bate una pelota y estaba dando un rolincito a los muchachos y allá se me apareció a la mes y medio que él necesitaba que yo lo ayudara para ser miembro del comité político pues ya yo había pensado que yo iba a dejar todo eso ¿por qué? porque estaban pasando cosas que moralmente a mí me afectaban yo no puedo tener un lugar donde tú veas que estés maltratando a la gente ¿sabes lo que me hizo a mí el gobernador de la provincia santo domingo del PLD? mi amigo ¿fría era? fría ¿cuán fría? todo lo que me hizo a mí, a mí, a mí estábamos en Guanuma en la última inauguración de la escuela de Guanuma con Danilo la comunidad me conoce todos los que están aquí saben y son muy bien conocidos en Guanuma se me acerca ellos no le pueden llegar a fría pero yo sí y me dicen mira Pablo no tenemos un problema de agua necesitamos una bombita una bombita de agua de un caballo te cuesta 30 mil pesos yo me la acerco a fría yo estaba no tengo 30 mil pesos si lo había tenido se lo doy ok me la acerco a fría fría mira este muchacho es de la comunidad de sanguino le necesitan una bombita de agua perfecto ¿sabes qué pasó? eso no cuenta nada no cuenta nada pero el cheque estaba hecho cuando fuimos a retirarlo no juegues cuando los muchachos van se lo entregando que tiene que venir Pablo yo cojo para allá ¿sabes qué pasó? que no era posible porque yo era de Leonel ay Dios eso me pasó a mí son una bombita de agua de 30 mil pesos la gobernación no me la entrega porque yo era de Leonel ese era el delito entonces la comunidad de sanguino se quedó sin agua por el único delito era porque yo era de Leonel y te reitero Danilo fue a mi casa los errores se pagan a unificar el PLD en el 12 Jesús era por un lado Rubén por un lado Levi por un lado René por un lado y Danilo va a mi casa y unificamos el partido y aquí se gana por encima de un 66% Cristina consiguió la senaduría con un 74 y conseguimos siete de siete diputados conseguimos seis eso no se había visto en ninguna parte del país ¿no siente Pablo Olmo alguna nostalgia cuando sale a la calle y no puede augurar y hablar bien a favor de esa estrella amarilla y esa bandera morada? no porque nosotros no seguimos símbolos en términos de imagen no seguimos hechos sí pero los símbolos se quedan dentro en su corazón a veces sí a veces se me zafa la palabrita hay que reconocerlo yo tengo estuve en ese partido más de 43 años no es fácil más de 43 años mi vida se quedó ahí por eso me molesta a veces cuando dicen que somos malagradecidos pero señor fue un 43 años en mi vida aquí no hay un rincón no hay un dirigente de ese partido que estaba allá que yo no estuviera ahí cuando estaba formando nosotros hicimos a Danilo presidente hicimos a René cínico hicimos a todos a todos los candidatos de aquí lo hicimos nosotros trabajando bueno hay una coalición dice Peña Guava que hay más de 12 partidos que van a apoyar a Leonel pero no tendrán ustedes que hacer una alianza es que Leonel siempre ha hecho alianza con el PLD que se va a creer que hay Peña Guava eso está ahí es disponible eso está ahí disponible Peña Guava ha dicho que hay más de 12 pero no lo digo yo estoy hablando de Peña Guava está en la prensa de ayer yo lo vi la prensa de ayer que hay más de 12 partidos que van a apoyar la candidatura de Leonel Fernández entonces Peña Guava que se mete ese grupo y punto porque el camino más cerca pero el PLD ha caído bajito no es que el camino más cerca para el palacio se llama Leonel lo fue en el 96 en el proceso pasado no es ahora ¿qué dice Galo? ¿qué dice Galo? Galo dice que 33% de este país entiende que Leonel es la oposición y todo lo que supuestamente admira en el PLD no llegan un 10 eso no lo digo yo eso lo dice Galo entonces ¿cuál es el camino más corto? Leonel Fernández pero vamos a meternos a Santo Domingo Norte ¿usted cree que puede competir aquí en Santo Domingo Norte con el PLD? de tú a tú por favor Pablo le va a dar una pela si se atreve a presentar candidatura porque yo creo que no va a presentar candidatura ajá no claro no tienen candidato alcalde por ejemplo hasta ahora mismo no que yo sepa no porque es que sabe que van a perder y nadie se va ¿quién se jondea por un arrico y sabe que se va a romper cocote? no hay muchísimas figuras que todavía están ahí que pueden rapirar ¿entiendes? pero a día de acá hay muchas cosas entonces la parte principal las principales figuras de aquí del municipio de Santo Domingo Norte que estaban en el PLD están trabajando ahora en la fuerza del pueblo con todo la gente busca votos los buscadores votos los afacones los sacamos yo te voy a poner un ejemplo ¿qué pasa el 6 de octubre? el 6 de octubre gana Carlos la candidatura gana Leonel aquí aunque tú sabes lo que pasó en el sur en el único país del mundo que se vota a las 3 de la mañana en el sur en el de Apilla y muchos dirigentes del PLD de la Cúpula permitieron eso y lo aceptaron como bueno y válido y la junta por eso ese señor que estaba ahí nadie se acuerda ni del nombre entonces Jesús Félix Carlos Gumbán Eurio Moreta Nicolás Fortunato Rubén Marlunado Manuel Brito Pedro Mota sigo se me acaban los dedos es verdad se me acaban los dedos en figuras están por encima en figuras no en figuras no no solamente en figuras por ejemplo yo te voy a decir una cosa la dirección municipal de la fuerza del pueblo en este municipio no se puede reunir ¿sabes por qué? hemos cogido incluso me quieren matar por eso hemos cogido un equipo que se reúna ¿por qué? porque sobrepasamos los 100 dirigentes no hay un salón con la pandemia que nosotros vamos a meter la dirigencia de la fuerza del pueblo en un lugar además tú sabes que como está la pandemia tú no puedes agarrar más de dos horas a discutir temas políticos y meter 123 personas somos un monstruo en este municipio y ustedes tienen que saberlo bueno nosotros estamos preparados para ganar la presidencia con Leonel Fernández y ganar la sindicatura con el candidato que coja la base de la fuerza del pueblo en el hondón de su corazón usted entiende que la fuerza del pueblo debe ocupar una posición dentro de los partidos mayoritarios ¿cómo que debe ocupar si no la ganamos? ¿cómo que debe ocupar? la cantidad de votos todos los sacaron aquí 12.85 a nosotros nos regalaron un céntimo ustedes son periodistas vayan a la junta y aquí nosotros sacamos un 12.85 a nivel presidencial a nivel municipal no participaron porque apoyaron a Carlos yo de esta boca salió es como un Carlos que vamos a votar y ustedes saben que fue así y a nivel congresual sacamos 10.11 no fue así no ven que 5.9 son por allá que le fue más por aquí le dimos una pela ¿ustedes tenían concebido en su mente de que se iban a ir para la fuerza del pueblo que ganaron la posición del alcalde? claro pero nosotros cuando ganamos la elección el 6 de octubre simplemente nos separamos es bueno que la gente lo sepa Carlos Guzmán Nicolás Fortunato Donnie Moreta esos tenían sus intereses momentáneos porque nos confundieron en el PLD lo dejamos todavía nos robamos a la fuerza del pueblo y después ustedes si las circunstancias lo permiten nos caen atrás en su mente estaba concebida que iban a utilizar el PLD para ganar la candidatura la candidatura no la quitaron a nosotros la víctima la víctima éramos nosotros víctima de qué ¿cómo no quitaron la candidatura presidencial? ya pero eso nos montamos en el yer de Santo Domingo Norte entonces aquí ustedes cogieron los votos del PLD le ganaron los votos de Leónel Fernández que se quedaron en el PLD defendiendo su comida Pablo y yo no tengo calidad porque ahí estaban los danilistas ahí estaban los danilistas y ahí estaban todos del PLD algunos buenos danilistas no todos yo dirigí la campaña y tú estabas en el medio y tú estabas en el medio algunos buenos danilistas otros no otros no participaron otros no ah pues el PLD se dividió aquí en ese claro que sí hubieron gente que tú no hubieron gente que tú no sabes por quién votaron de ese partido que no votaron por Carlos y no votaron por su partido ay guata te está hablando el gente que dirigió la campaña y hay prueba se quedaron agachados agachados no se fue por otro lado estaban conspirando yo te lo estoy diciendo ay yo lo apoyo eso es cierto ay papá eso es cierto señor el tema está muy interesante y si seguimos que hay mucho por donde contar todavía pero lamentablemente hay que finalizar así que Pablo vamos pues un último pues mensaje a todo Santo Domingo Norte mira gracias por por permitirme este diálogo yo soy de la gente que no me gusta hablar mucho gracias a Dios pero hablaste la gente que se cuida de la pandemia la pandemia es una realidad así es la fuerza del pueblo ha dicho que una tercera dosis en este momento hay que tener cuidado yo no sé por qué el gobierno si faltándole más de dos o tres millones de gente por vacunar se aventure con una tercera dosis esa ha sido mi crítica yo prefiero 7 millones 8 millones y medio con dos dos asegurados que los mismos 4 o 5 millones con tres dosis porque tenemos la mitad inmunizado esa fue la posición de nuestro partido y decirle a esta comunidad y sobre todo al país que confíe en la fuerza del pueblo que las esperanzas están ahí y que Lionel será su próximo presidente y muchas gracias a ustedes y gracias a Dios por permitirme decirlo un gran honor para nosotros recibirte pero a mí me gustaría que antes de tú y tú me digas ¿quién ha hecho más en Santo Domingo Norte de todos los que se han sentado ahí en esa silla? Jorge Fernández tú tienes a menos de un kilómetro que tú tienes la plaza de la salud el hospital más visitado del país pensando en la vida te hizo una plaza con todas las especialidades en Santo Domingo Norte pensando en la vida por ejemplo ahora mismo que espero que Dios la tenga curada está la mamá de Leonel enferma y no está aquí en otro lugar o sea ese hospital fue para que nosotros en Santo Domingo Norte tengamos salud entonces eso ya agradece y tenemos la unidad ferroviaria más moderna de América Latina y el Caribe nos la ha hecho en Santo Domingo Norte y la gente de Santo Domingo Norte son agradecidos el hombre no puede morder la mano que le da de comer y por eso Leonel aquí es un monstruo electoralmente hablando gracias Pablo Olmos un gallo de pelea señor gracias por su atención señores nos vemos mañana quédense ahí que hay mucho más aquí en las mañanas del 56 gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.